y ahí estamos, si señor Ariel que pasa buenas noches como estamos? buenas noches y por ahí estaba bien, estaba Esti, estaba Voi, está Cagliostro, que pasa bienvenidos todos hoy tenemos a mitad del equipo Team Viernes, Cam se nos han caído ahí, en el último momento tuvo un problema con internet, estaban ahí en su zona y dando unos cortes y tal y no, no podía jugar, le vino un poquito, después se le fue y nada, lo dejamos así, así que nada, vengo a ver cómo muere Concilio, si muere quedaría un poco extraño, pero lo vamos a intentar, o no, o por ahí gracias a algún tipo de alquimia, después realmente no soy yo, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, amor queda enchulada, si, si, no, a lo mejor tenemos que continuar en esta parte antes de seguir con la campaña, bueno, vamos a ver cómo va, vamos a jugar un poquito con Piotr, algunos años antes de la campaña que estamos jugando, justo antes de conocer a Mo, cuando él andaba viajando a través del mundo, ¿vale? Un poco descubriendo o saliendo en realidad, ¿por qué estabas viajando? ¿por qué saliste de Cádor? Una, bueno, ahora que no está Amon podemos contar la verdad, ¿no? Estos, trabajando para algunos príncipes infames, para uno de esas familias complicadas de Cádor, uno se fue haciendo un poquito la vida, se fue acercando al dinero, al poder, a estos príncipes mercantes que nada traían de bueno para Cádor. Por algunas cuestiones de la vida que nos entraremos un poquito más adelante, las cosas, bueno, no salieron tan bien, y bueno, porque las casualidades son así, dije, mejor nos vamos de Cádor, y vamos a conocer un poco el mundo, por las dudas que las cosas se vuelvan peor. Escuché, tuve rumores de que uno de estos príncipes puso en el cielo un insulto continuado con mi nombre, y hasta donde yo sé, por ahora no hay recompensa, pero es posible que en algún momento alguien llegue por mi cabeza. Por lo pronto, un buen parche en un ojo, unas cuantas, unos cuantos cambios de actitudes me vienen ayudando. Sin embargo, bueno, así como uno escapa de los problemas, también camina hacia lo que son las sendas del conocimiento. Así que una de esas cuestiones me está haciendo caminar por, bueno, ya veremos por dónde, por algún par de lugares, pero inicialmente eso, la búsqueda de conocimiento, tanto desde el punto de vista supernatural, sobrenatural, como de lo que se refiere a la alquimia, a conocer un poquito más los secretos de las mezclas. Perfecto. Pues de momento has viajado solo, quizás con algún compañero de vez en cuando que te hayas cruzado, que haya durado quizás hasta la siguiente criatura, pero ahora mismo te encuentras tú solo andando por un camino con un aviso, con un contrato, una búsqueda de personal para... parece ser que la casa de algún tipo de criatura que está dando problemas, de parte de... algo que no se suele decir en muchos lugares, el sheriff de un lugar, de Risco de Ternón. El sheriff es un puesto que, bueno, realmente no se usa demasiado, o sea, no es el de la guardia, que es un título cruzado, ¿no? Un sheriff. Es un poco más... bueno, más extraño. Y eso te hace salirte de los caminos convencionales por los que has estado viajando, bastante hacia el este, hacia la marca de la Piedra de San Miriam, que es un gran desierto, que no conozco, que todos conozcan, que es... bueno, divide un poco el mundo conocido. Ahora, en la época en la que estáis, sabéis que hay algo más al otro lado del desierto, que hay alguna otra civilización al otro lado del desierto. Pero el desierto es un lugar súper complicado, con tormentas de rayos, ¿vale? En la que los rayos pueden partir las rocas, tormentas de arena, que hacen imposible viajar por allí, y con algunos pueblos nómadas, que son los únicos que pueden sobrevivir en el lugar. El Risco de Ternón, podemos decir que es ese último punto, ese último paso, ¿vale? Lo más alejado hacia el desierto. Un poquito también donde mucha gente que huye de la ley, se dirige. Pues está en medio de... Está en medio de la nada. En territorio de nadie, en realidad. Así que nada, te encontrás ahí, bien de mañana temprano. Un sol bastante cálido, un lugar bastante desértico, y un pequeño pueblo delante. Un pequeño pueblo que podrías decir que, bueno, quizás ha pasado por mejores momentos, aunque no demasiado mejores. Tienes el cartelito. Muy bien. Miras el nombre, ¿no? Se busca series del Risco de Ternón. Miras, tiene un letrero grande, típico letrero, textos en medio del camino, con dos maderas, que pone Risco de Ternón. Y le faltan algunas de las letras. Parece ser aquí. Noto el cartelito de cantidad de población, que cada tanto va cambiando el número, va menor. Hay varios números tachados, exactamente. Tal cual está ahí un poquito. Me bajo de una carreta, en particular, llevada por Gardol. Es un comerciante que lleva un poco de madera y paja entre pueblos. Los aproveché, supe que venía para este lado. Nuevamente con mi cigarro, uno ya que vengo apagando cada tanto como para hacerlo durar. Es el último que me queda. Muchas gracias por el viaje y le entrego un pequeño vial que, bueno, según el acuerdo, era para curar resfríos y algunas enfermedades así de todos los días. Como buen comerciante coge el vial y lo esconde rápido en el bolsillo. Lo esconde rápido, no, lo guarda rápido antes de que te hagan bien idea. Mira el lugar. ¿Estás seguro de que quieres quedarte aquí? ¿Cómo quedarme? No creo que sea una opción, pero es un paso obligado. Muerdo un poquito el cigarro y me hago el desentendido y lo apago como diciendo... Voy a seguir hablando, pero en realidad es que no lo quiero gastar. Voy haciendo pitaditas, prendo apago cada rato. La realidad es que tengo algunos asuntos. No espero quedarme más de uno o dos días. Por cierto, Garlor, ¿cuándo tomas el camino de regreso? Pues la verdad es que no pensaba quedarme demasiado en realidad. ¿Mañana, quizás? No creo que termine. No creo que termine, pero bueno. En el caso de que termine con mis cosas, te avisaré para, bueno, volver contigo, claramente. Pues... Sí, pues como ya te he dicho, este lugar no es demasiado... Bueno, para pasar demasiado tiempo. Así que nada, haré los negocios que tengo que hacer. Y si puedo partir hoy, parto hoy. Si no, lo haré mañana. Como mucho. ¿Vale? Lo siento. Muy bien. ¿Algún lugar en donde recomiendes quedarme? Pues que él mira como si en realidad no conociera demasiado de este lugar. Como si estuviese buscando algún letrero por ahí. Y dice... Mira. ¿A qué le va a decir? Claro, es justamente... Ya está, ya, Garlor. Creo que justamente estaba viendo eso. Me parece muy bueno. Intento leer el letrero. Creo que dice algo así como la posada del jarro baleado o el jarro con agujeros. Una cosa así. O el jarro chorreante. No veo bien desde acá. Pero la imagen es como un jarro de cerveza con dos o tres agujeros y la cerveza chorreando para un costado. Bueno, nos veremos. Entonces, espero, Garlor, más tarde. Muy bien. Me acomodo mis pertenencias. Tanteo a ver si tengo mis armas a mano. No porque me las haya robado, sino para estar seguro de poder sacarlas rápido por cualquier cosa. Y en este caso vengo con un pequeño equipaje, con algunas, nada, utensilios. Bueno, nada, el equipo de alquimia típico. Esta vez con alguna que otra, en esta ocasión, digamos, con alguna que otra cosita extra porque, bueno, preparado para el trabajo. Mientras que voy caminando, miro para un lado o para otro, esperando que no pase ningún caballo, ninguna criatura que me supere más de dos cuerpos. Qué fácil. Qué fácil, por eso. Extiendo el papiro, el papel este, el contrato. Y, bueno, mientras que voy con eso en la mano, casi siempre está la atención alrededor. Me dirijo, más o menos me ubico y me dirijo hacia la posada. Vale. El pueblo lleno de arena por todos lados. Un lugar muy sucio. Con una calle principal, claramente, casas de madera. Bastante vacío. Puedes ver que hay muchas de las casas que, claramente, no vive nadie en su interior. Hay alguna que otra persona andando por las calles, bien vestidos. Algunos tapando más el rostro de lo normal. Y todos enseñando las armas. No hay nadie que camine con ninguna arma oculta, por lo menos. O por lo menos que se vea, claramente. Pero todos enseñan que tienen un arma. Típico perro desalineado. Bastante arrepiento que va por ahí buscando, acercándose a la gente que pasa o sale. O sea, sale y entra de esa taberna que en realidad pone salón, ¿vale? En el cartel. Será lógico. Y está ahí intentando buscar o que lellen algo a ver si sacan algo del interior. Del resto, no se ve demasiado. Parece que es una pequeña capilla o algo así al fondo del pueblo. Y lo que puede ser una prisión. Prisión prefiero porque es una especie de edificio pequeño con barrotes en el exterior. Claramente podría ser la... Nada, donde estará el sheriff o algún tipo de autoridad. En el contrato tengo a quien debería ver. El sheriff Anderson, se llama. Anderson. Muy bien. Sí, 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 lo tengo ahí. Ya está. Perfecto. Primero, como digo, voy al salón. No sé si pasar por abajo de la puerta o directamente abrirla porque... Por temas de altura, claro. Pero simplemente para demostrar que llegué, abro la puerta y miro desde afuera. No la golpeo porque me va a dar la puerta en la cara, me va a tirar otra vez por afuera. Pero abro la puerta así y me quedo observando. Observando, con cara seria, no intentando amenazar a nadie, pero firme, con buena presencia, digamos. Observo qué hay adentro. Vale. En cuanto a... Si querés te digo qué veo. Pero si vos querés contármelo, también. Bueno, te odio un poquito, te odio un poquito. Porque hay quizás algunas cosas que no se te ocurran ver, ¿no? Por el tipo de mundo en el que estamos jugando. En realidad es un salón. Salón, como podíais imaginar, en cualquier lejano oeste de cualquier mundo, por así decirlo. Pero hay algunas diferencias, ¿no? En realidad es el lugar con el que más gente has encontrado o has visto de todo el pueblo. A pesar de esos caminantes ahí que andaban de un lugar a otro. Aquí se ve que hay bastante más vivientes. Como si todos se reunicen aquí, en este lugar. Y hay todo tipo de personas. Y de razas. No solamente hay humanos. Algún que otro gobo. Troloides que claramente tienen aspectos de viajeros. Y que se mantienen bastante separados del resto de los grupos. Mirándolos de un lado a otro, como si no confiaran en nadie de los que están aquí. Un piano con un pequeño cobo de pies encima del banquito. Y toqueteando esas teclas, aporrobando esas teclas. Por lo menos que quedan en el piano. Con una copa encima. Parece ser que un hombre... Un hombre no, un enano. Un enano sin barba. Bastante rechoncho. Y con un delantal. Es el que anda por ahí moviéndose de un lugar a otro. Atendiendo a la gente. Muy bien. Al verlo a este hombre... Hay demasiada gente como para cruzar directamente. Ahí veo demasiadas mesas. Es transitable. ¿Me puedo acercar a la barra? Te puedes mover. Te puedes mover. Hay gente más que en el resto de la ciudad. Pero se puede mover. Podríamos decir que casi toda la gente está acá adentro. Bien. Como... Bueno, nada. Como decía recién. Entro con una suerte de imponer autoridad o respeto. Saco el cigarro. Me acuerdo que todavía es el último que ve. Casi lo puedo guardar. No le doy importancia. Miro para un lado o para otro. Y encaro directamente para el cantinero. ¡Buenos días! Ando buscando algún lugar, alguna habitación decente. Y por lo que veo, esto es un lugar decente. El que anda con una gran bandeja de plata. Bueno, de plata. De algún metal. Con vasos encima. La pone encima de la barra. Un poco estirándose. Porque tampoco es demasiado grande. Y mientras se da la vuelta y se secan las manos. Te miras. Anda. Un extranjero. Sí, sí. Ha llegado al mejor lugar de la ciudad. Podríamos decir que prácticamente el único. Perfecto, perfecto. Fue lo primero que viví. De hecho, me lo han recomendado. Así que, muy bien. ¿Cuánto por un par de noches? ¿Un poco de comida? ¿Un poco de bebida? Bueno, depende de qué tipo de lugares desees para descansar. Tenemos algunos más cómodos y otros, bueno, un poco menos. Necesito un lugar reservado, no demasiado grande. Y, por supuesto, necesitaría que no me molesten. No tengo preferencias por donde dormir. He dormido en lugares realmente oscuros y sucios. Con una cama y una almohada o algo donde apoyar la cabeza estaré más que bien. Se rasca un poco la cara. Te miro de arriba a abajo casi como inspeccionando qué tipo de personas puedes llegar a ser. Vale. Creo que tengo lo que buscas. Una habitación así, bien separadita del resto. Con una camita y, bueno, lo necesario para pasar la noche. ¿Qué te parecen...? Son calabozos. Son calabozos. Dos piezas de plata la noche. Muy bien. Veo, saco mi monedero. Tengo tres piezas de plata. Lo miro y dice... ¡Sí! No hay ningún problema. Como siempre. Sí, sí. Le pongo las piezas de plata sufriendo. Por ahí se puede llegar a ver una gota de... Ahí se fueron mis últimas piezas. Y haz más, te doy una más. Para que me puedas alcanzar una comida caliente y... Y nada, alguna tina o alguna jarra para sacarme un poco la arena de encima. Bien, bien. Eres la clase de cliente que me gusta. Espera un momento. Ves qué pasa detrás de la barra. Parece que se sube algo. Algo de madera que tiene por detrás de ella como para quedarse por encima. Y te has entregado una llave con una especie de cordel y una placa de madera bastante grande. Como para que no se pierda. Te enseña el número que hay en la placa de madera. Es el número de la habitación. Y te llevaré a algo. En cuanto te lo tenga preparado. Dame dos minutos. Ningún problema. Miro la placa 6D. Me encanta. El 6, mi número de la suerte. Esto se pone cada vez mejor. ¿Por dónde? Y miro para un lado y para otro esperando que me dé algún tipo de indicación. Él te señala una escalera que parece como un segundo piso. Muchas gracias. ¿Su nombre? Me llamo Bogar. Bogar. Me suena conocido. ¿Es bastante común en esta región este nombre? No sé. Me lo inventé cuando llegué aquí. Así que... Está bien. Cuidar las identidades es muy bueno en estos tiempos. Le doy la mano Piotar a su servicio. Un placer Piotar. Esperaré que vengas a por más comida y más noches. Todas las veces que quieras. ¿Vale? Muy bien. Por lo pronto arreglamos por dos noches. ¿Habías dicho? Dos platas de dos monedas a la noche. Tienes una. Bueno, te puedes quedar hasta por la tarde si quieres. Ah, había entendido que por dos noches. Bueno. No, no hay problema. Cubriré la siguiente noche con el resto. No, no hay problema. Ah, perfecto. Enano de mierda. Yo me voy, me voy. Lo insulto por adentro. Ni siquiera lo... Que no lo escucha, ¿no? Pero en mi mente digo... Me cagó el enano este. La puta que lo parió. Bueno. Me voy entonces hacia la habitación. Buscando, nada, el número correspondiente. Y observando un poquito el ambiente, ¿no? Si hay personas curiosas respecto de mi llegada. O alguna persona que parezca un poco sospechosa. O sea, más de la cuenta eso, ¿no? Lo de siempre. Vale. ¿Gente que se fija en ti? Sí. Sí hay gente que se fija en ti. Pero más de lo normal en realidad. O sea, es el típico lugar en el que cualquier extraño... En verdad te das cuenta como que la gente que está aquí... Casi toda es de aquí. ¿Vale? Ya hay grupos formados. Ya hay... O sea, hay una mezcla ahí que te puedes dar cuenta como que... Bueno, está bastante asentado aquí. Y sobre todo porque cuando llegas a las habitaciones... Que ves que están todas vacías. O sea, salvo una que parece estar cerrada... Parece que toda la gente que está abajo es del pueblo. O sea, ya tiene sus casas donde descansar. Sí, 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 sí. Si quieres darte cuenta de algo más en concreto... Te puedes llegar a hacer una tirada de eficacia. Si quieres. Voy a hacerla solo para acompañar el amor. Pero nada más. 18. Vale. Con 18 te voy a dar un poquito más de información. Bueno, pregunta si quieres preguntarme algo tú. Si quieres preguntar por algo. Bien, tengo entendido o tengo... A ver, lo que suele suceder con los contratos o con las recompensas... Es que no solamente hay una persona que las busque. Entonces, lo primero que voy a buscar mientras que voy saludando y pasando por las mesas... Es si alguien más, por pura casualidad, tiene algún otro contrato o algún papel que parezca... Que parezca que viene a ser también el trabajo que me mandaron a hacer a mí. Vale. ¿Puedes decirme que no? ¿Puedes decirme que no? No, no. ¿Te das cuenta de que en realidad hay una zona donde colgar este tipo de trabajo? En el lugar. Especie de tablón, ¿vale? Donde ahí hay colgadas unas cosillas. Ves que hay típicos clavitos sin nada puestos ya como que los han ido arrancando y tal. Y te puedes fijar que sí, está puesto el aviso que tú tienes. O sea, la misma búsqueda, el mismo papel de búsqueda de personal, por si decirlo, se encuentra allí. Con ese 18 te voy a dar un poquito más de información. Parece que ha sido un poquito piado. O sea, parece... Sí, sí, sí. Que no le dieron pelota. ¿Sí está bien? No. Ok. Lo miro. Por ahora no hago mucho más. Lo que voy a hacer es irme a la habitación. A descargar un poquito el equipaje, sacarme las botas, nada, poner un poco cómodo. Y voy a agarrar estas sales que suelo llevar. Pero en este caso no para... No para utilizarlas como deberían, sino simplemente para hacer líneas y marcar. O sea, si alguien entra, se llevará puesta la sal, nada más. Sí, es una... Ni siquiera es marca de defensa. Es señal de que alguien haya pasado. ¿Hay ventanas? Sí, sí, una ventana. Pues mirar que da a una especie de callejón lateral. El pueblo es muy sencillo. Parece que es una carretera principal con edificios a ambos lados, ¿vale? Pues esta ventana lo que da es al otro edificio que tienes justo al lado. Que parece ser la vivienda de alguien. Perfecto. Temperatura de clima actual. ¿Cuántos grados tienes ahí donde tú estás? No, 36 grados tenemos acá. Ah, pues súmale otros 10 más. Ok. Muy bien. Bueno, muchísimo calor, entonces seguramente la ventana está abierta. La voy a cerrar. Igual, aunque me muera un poquito de calor. No sé si tendrá alguna traba o lo que sea. Cuando la cierro, como digo, debajo voy a espolvorear un poquito de la sal. Para que queden las marcas. Y una vez que termino con eso, este muchacho Bogart en algún momento me pudo haber comentado sobre guardar cosas de seguridad o alguna tabla escondida o cosas por el estilo. ¿O no suele decir? No, en realidad no tiene demasiadas cosas. O sea, es un sitio bastante, bueno. Aquí arriba. Sí, sí, sí. Te puedes buscar en el armario a un lado, puedes esconderlo de arriba o de abajo. Pero no hay nada específico para eso. No hay una caja fuerte ni nada por el estilo de guardar cosas. Sí, no, no esperaba una caja fuerte. Pero por ahí una tabla suelta o algo que me digan, fíjate que está el lugar. Pero no pasa nada. No, si no hay nada, voy a agarrar en el suelo, buscar una tabla que esté lo más suelta posible e intentar arrancarla, moverla para guardar parte del equipo de combate, por decirlo así. Algunas cositas de química y demás. Hazme la teoría de sigilo y lo bien que salga es lo bien que quedará escondida esas cosas. Muy bien. Realmente no te fías de nadie, ¿no? Tú buscas un lugar donde escondes lo que sea porque dices... Es que... No tengo... A ver, la primera es que no tengo un peso ya. O sea, si tengo que comprar materiales se me va a complicar. Prefiero... Prefiero que no me lo roben, pero no creo que eso sea. Un once. Bueno, no es que hayan tablas demasiado sueltas ni que puedas romper, pero hay una especie de cómoda, un lateral con gavetas que puedes llegar a sacar, ¿vale? Y detrás o debajo de ellas, que se tienen el mueble, se puede llegar a esconder algo. Ok. Ok, meto solamente el... ¿Cómo? Hay pocos sitios. O sea, que hay pocos sitios en realidad. Sí, 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 sí. Está bien, un poco frustrado por el no espacio. Nada, me resigno, pongo los materiales más importantes. Los que sé que no voy a usar en pleno combate. Cosas que sé que son más valiosas. Que serán algunas bolsitas de ingredientes y demás. Pero no mucho más. Todo lo demás lo llevo. Incluso el equipaje, que es como un morral con una bolsa un poco costado. Que si bien tiene alguna de las cosas, no tiene, como digo, las cosas más importantes. Solamente para demostrar afuera de que me estoy llevando las cosas. Como digo, me lavaré un poco la cara, quizás alguna palangana o alguna cosa que tengan ahí. Descansaré un rato. Y voy a bajar tanto a comer algo, a picar algo. Y me voy a acercar al tablero este. Esperando que Bogart se acerque. Y preguntarle cuando esté cerca. Digo, estas cuestiones, ¿quién las maneja? Bueno, pues, si vienes buscando trabajo, casi todo lo lleva el ayudante del sheriff, Bob. Seguramente tiene que estar en su sede, puedes decirlo. Porque al sheriff lo tienes allí. Ves que te lo señala en una mesa. En verdad, te fijas en la mesa quien te está señalando. No hay nadie más en esa mesa. Está sentado él. Es un hombre con un brazo de metal, un brazo mecánico, ¿vale? Que está totalmente recostado sobre la mesa. Un vaso medio volcado. Y con un sombrero medio tapándose la cara. Parece que los ronquidos se escuchan desde aquí. Muy bien. Tomo mis jarras de cerveza. Me voy acercando, moviéndome por ahí un poco, serpenteando entre la gente. Hasta llegar a la mesa. Me acomodo con el mayor sigilo posible. Y voy a esperar unos minutos a ver si reacciona. Entiendo que no va a reaccionar. Así que varios minutos más tarde le hago unos golpecitos en la mesa. Como intentando llamar su atención. Duerme tan presidamente que podrías arrastrar la silla hacia atrás para sentarte, ¿vale? Que el sigilo que hayas hecho tampoco es que fuera necesario. Lo puedes ver, observando. Claramente está bastante calentillo de beber. Y cuando das un par de golpes en la mesa. Ya claramente sí, para llamar su atención. Se levanta, se levanta, se levanta. Saca uno de los revólveres que tiene bajo el cinturón. Es bastante rápido y bastante ágil. Eso sí te puedes dar cuenta, ¿vale? A pesar de estar tan bebido. Y apunta por debajo de la mesa. Hacia primero en todas direcciones hasta que te vea a ti. Que eres más pequeño nomás. Coño, qué susto me has dado, cabrón. Es que saca el revólver. Sí, exactamente lo que dijo mi madre cuando me parió. Le dijo. Tomo de la cerveza. Entiendo que usted es el sheriff. No sé, mira la placa en el pecho. Sí, eso parece. Y tú eres, te conozco, que es algo de mí. Le hago seña como que voy a sacar algo. Que voy a sacar algo de entre las ropas. Y saco el pergamino. Le hago seña también al tablero. Me dijeron que está buscando trabajo. Puede ser. Mientras estás sacando todo eso. Ves que él alarga la mano hasta su vaso. Ves que la mira. Ves que está bastante vacío. Y lo pones encima de la mesa. Y mira tu vaso. Y te mira un poco. Se levanta la mirada como mirándote. Le arrastro la jarra. Perdón, quise decir. Estoy buscando. Está buscando a alguien que haga ciertos trabajos. Por favor. No suelo beber tanto a estas horas de la tarde. Si quiere continuar. Ok, esto va a ser complicado. Por favor. ¿En qué puedo serle útil? Vengo desde lejos. Habiendo encontrado esto. Le sacas el cartel, entiendo. Se lo enseño. Se lo muestro. Sí, sí. Después lo vuelvo a guardar. Pero para que entienda de cuál de todas las quests estoy hablando. Pues que la miras. Así que vienes por eso. Espera, espera. Es que mucha gente no me pregunta por ello. Sí. Es que se hace calo un fiquito. ¿Estoy presentable? Sí. Le recuerdo, Sheriff, que acaba de levantarse borracho durmiendo hace dos minutos. Por más que se mejore ahora su... A ver, ya vi lo peor de usted. Sigamos la charla, por favor. Ah, sí. Bueno, pero aquí no. Mejor vamos fuera y te comento, ¿vale? Muy bien. Muy bien. ¿Va a dejarle unas monedas al camarero? Después, después. ¿Ves que él te dice mal? ¿Va a empujar? Le dice así, súmalo. Y ves que él apura tu vaso, ¿vale? Los pone encima de la mesa y se dice... Por aquí, conmigo. A la cuenta de él, le digo a la cuenta de él. Salí fuera de él. Sí, lo acompaño, lo acompaño. Vale. Una vez sale fuera, él... Respira un fisco, te mira. Ando ya lejos de todo, menos el perrillo, que es el único que está ahí al lado, echando un vistazo y atento a ver si vos habéis sacado algo, ¿vale? Tranquilito, hoy es muy tarde, hoy es muy tarde. La gente del lugar... Parece que no le gusta mucho esto y, bueno, la verdad es que tampoco suelo buscar gente de fuera de aquí. Por eso he visto el cartel fuera. Pero pago bien, pago bien. Ya mi ayudante, el cual ya es el que se encarga de pagar. Pero ven conmigo, ves que empieza a ir caminando, ¿no? Hacia el sitio. ¿Tienes experiencia con...? Bueno, con... ¿Qué? ¿Qué estamos...? ¿De qué estamos hablando? Me encantaría entender un poquito más la situación. Claro, el cartel no pone nada, en verdad. O sea, pone... Dice, busco trabajo, se paga bien. Busco gente que trabaja, se paga bien. Vine por la parte de se paga bien. Bueno, en realidad no sé muy bien. Tiene que ser algún tipo de criatura grande. Mira, te voy a ser sincero. Tengo últimamente un problema del carajo con los menitas del sur. No sé qué les ha dado ahora que todos están viajando a través del desierto y todos se creen que pueden venir a esta ciudad y hacer lo que les dé la gana. No puedo estar invirtiendo gente ni dinero en cosas como estas. Pero ya está siendo un problema para los demás. Y no sé, tiene que ser algún tipo de criatura o algo ya... ¿Cómo se llamaba? Es que se me piensa un momento cómo se llamaba su ayudante, ¿vale? Bueno, mi ayudante te enseñará lo que va a falta, pero no sé. Es algo que se ha comido la gente. O sea, se ha llevado a alguien, ha destripado, no sé. Puede ser, pente, sea, algún morador del desierto o alguna mierda de esas. Muchas cosas, entiendo. Bueno, sí, tengo experiencia en cosas que se comen gente. Así que no me sorprende y no tengo ningún problema en perder la vida si es necesario. Intentaré que no, así puedo cobrar esas monedas. Sí, claramente. Y no tendré que seguir buscando gente mientras abro la puerta. ¡Uh! Espera que tenemos Ray. ¡Poey! ¿Qué se está viniendo ahí? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenido, buenas noches. Ahí estamos. Bueno, ya les comenté antes que estaba acá en debajo por el internet. Así que tocaba un poquito de pivotar hoy. Así que nada, bienvenidos y bienvenidas. Justo abre la puerta del ESO. Dice... ¡Bob! ¿Estás aquí? La voz de... Alguien joven. O con una voz bastante fina le responde. Sí, Serif, un momento, ya voy. En verdad no puedo poner la voz fina, así que lo siento mucho. Esta es mi voz, ¿vale? Lo más fina que puedo ponerla. Este no puedo, ¿vale? La por qué sabe bien. Me la imagino, me la imagino. Sí, sí. Sale del interior. Sale... Un chaval, en realidad, no parece un niño, no parece tan jovencito. Pero te das cuenta que tiene orejas en punta. Algo que indica que es un elfo. No va vestido como un elfo. No tiene nada más que esas orejas que te pueden indicar que es un elfo. Va vestido como alguien del lugar. Va vestido... Tiene un corte de pelo característico del lugar. Y tiene un revólver a la cintura como cualquiera de los que están en este sitio. Así que... Él sale. Y ves que el... El Serif... Viene por lo del trabajo del... De que se pone la gente. Yo... Lo miro. Yo voy adentro, que tengo que arreglar algunas cosas, dice el Serif. Mientras se va, claramente, medio ondulando hacia... A saber qué lugar. Bien. Esa sería la... Me acerco. Busco alguna pared. Con la que acollarme. Y ahora sí. Vuelvo a sacar el cigarrillo. Lo prendo. Le queda la mitad. ¿Sí? Más o menos para que tengamos una idea. Le doy... Una pitada. Dejo salir un poco de humo. Entonces... ¿Cuál es el trabajo? Pues que él se va a uno de los escritorios que tiene. Suelta un tocho de papeles que traía de algún lugar de adentro. Y se sienta mientras te ofrece para sentarte enfrente de él. ¿No? En una silla. Dice, pues... Mira... Es la segunda vez que ataca. Creemos que viene del desierto y que es algún tipo de criatura. No tenemos demasiada información. Sí que... Bueno... Se come a sus víctimas. Así que no parece ser que ataque por defensa. Podría enseñarle. ¿Podría enseñarle a alguna de las víctimas? No, claramente. Pero sí de los lugares donde... Pequén le está pensando como si pudiese enseñarte a alguna de las víctimas. Pero no, no. En este momento ya no tengo que poder enseñar. Pero sí algunos de los lugares en los que ha pasado. Y bueno... Bien, bien. Vamos a ello. Busco algún lugar donde apagar el cigarro. Lo apago y me lo guardo. Y enfilo para la puerta. Como ansioso. Queriendo demostrar ansiedad, digamos. Él se pone de pie desde el otro lado. Y dice... Venga, le enseñaré. Atacó hace aproximadamente... Bueno, en realidad el cartel no se tardó tanto en venir aquí. Hace una semana, vamos a decir. Hace una semana fue el primer ataque. Creo que cogió a un grupo de... Bueno, de mineros. Aquí hay bastante mineros, ¿vale? Hay algunas minas al norte. Y estaban regresando a casa de noche. Uno de ellos vio algo. O eso dice. Pero no es que sea conocido por ser el más valiente del lugar. Así que... Bueno, además de que es un poco mentiroso. No te serviría demasiado como... Como espectador del delito. Sí, es verdad que dijo que una criatura vino y que lo devoró. Nosotros fuimos y recuperamos los restos del cuerpo. Parecía ser que... Eso es mientras está yendo hacia otro lugar, ¿vale? Sí, sí, sí. Parece ser que él le abrió el torso y... Bueno, parecía haber devorado todo en su interior. Digo devorado porque le faltaban los órganos, pero no enteros. O sea, habían cachos de ellos desperdigados por toda la zona. Fue todo lo que pudimos recuperar de él. Su cuerpo vacío. Y a los dos días después... Es que te enseñaron una casa a la que se está dirigiendo, ¿vale? Los vecinos nos avisaron de unos gritos que provenían de... Bueno... De otra de sus víctimas. Creemos que... Sus víctimas porque realmente es igual. Es que él llegaste a una puerta, saque un llavero del abrigo que tiene. Bueno, del abrigo. Coño iba a tener un abrigo. Del chaleco que tiene, saca un... Puede ser que sea grueso para que evite que le pegue el sol y esté más fresco por dentro. Tiene una camisa fina de botones. Me parece que lleva un chalequito por encima. Un chalequito bastante suelto, ¿vale? Y del bolsillito, un pequeño bolsillito que tengo al lado, saca un culquito de llaves. La mete en la puerta de la casa buscando a ver cuál es. Y ves que la abre. El lugar no se ha limpiado. ¿Vale? Sí que nos hemos llevado los cuerpos. Creo que ya han sido enterrados. Creo que ya han sido enterrados. Por eso te dije antes que no podría enseñártelo. Pero sí que te puedo enseñar el sitio. Es que él abre. Y en cuanto abre te sale el pestazo a sangre ya media putrefacta del lugar, ¿sabes? Eso de que ya llevo un tiempito ahí, algunos días ahí ordiando, aunque se hayan llevado los cuerpos. Huele a... Pero mal. Es que él, en cuanto a la puerta, sacude un poquito al aire hacia un lado a otro. Y mientras entra y se va a dirigir las ventanas, dice... Puedes pasar y mirar lo que quieras. Nadie ha entrado aquí. Bien. Y ya pasó. Entro. Hago el mayor esfuerzo por inmutarme por el olor o por lo que vaya a ver. Intento recordar por ahí las mezclas con olor a azufre de las que suelo hacer. Así que nada. Paso directamente. ¿Qué hay? ¿Restos de cuerpos? Simplemente es el lugar del hecho, digamos. Vale. Puedes ver que hay sangre. Hay mucha sangre. Es como si hubiesen destripado a alguien, como él está diciendo, en este lugar. Y hubiesen llenado todo de sangre. O sea, parece como que parte de los cuerpos aún quedan metidos por los lugares. Vale. Puedes ver típicos trocitos de carne, ¿vale? Que no han limpiado esta mierda de sitio. Vale. Que están tirados por ahí. Realmente los cuerpos enteros no están. Pero puedes ver alguna que otra es vísera por ahí derramada. Esto es una... ¿Dónde estamos? Esta es una vivienda. Una casa, es una cueva, una vivienda. Bien. Tenemos ventanas, entonces se puede ver alrededor. Él las está abriendo. Justo en este momento está abriendo unas ventanas. Es que está como una especie de salón, ¿no? Y él está abriéndolas para que el aire, bueno, salga un poquito y entre un poco la luz. Bien. Lo primero que veo, que busco, digamos, es hacia un lado y hacia otro. A ver si hay alguna abertura o algún lugar por donde pudo haber entrado una bestia. Al mismo tiempo que le pregunto, ¿saben... Perdón, ¿la bestia atacó dentro de la casa? Sí, él te dice, mientras sigue abriendo las ventanas el guard, para que claramente corra el aire. Dice, sí, sí, bueno, cuando nos avisaron, los gritos prevenían del interior. Claramente los vecinos y en el lugar en el que vivimos, ya te digo que, sí, escucharon gritos y avisaron al día siguiente. Pero no se acercaron siquiera a ver qué es lo que había pasado. Lo dice. Muy bien. A ver, te edita de perspicacia, mientras te vas fijando en esos detalles tú, a ver si... Sí, cómo no. No debería haber entrado. 109. Te fijas justo que cuando él está abriendo una de las ventanas, ¿vale? No parece más que haber ventanas aquí, pero no hay ninguna ventana rota ni nada por el estilo. Pero sí que es verdad que, recuerdas tu habitación del salón, ¿no? De la taberna, como quieras llamarlo. Si hacía calor, es muy probable que todas las ventanas estuviesen abiertas. Sí, estaba pensando en eso. Sí, 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 sí. Te fijas en la ventana que está abierto, hay algunas marcas, ¿vale? La propia madera del lugar, ¿vale? Como una especie de golpe o rejuvenado con... Te fijas, ¿vale? Y si te acercas, te veo un despedido. Bien. A ver, una de las ideas que tenía era... La criatura atacó en este lugar. Evidentemente no entró, o posiblemente no haya entrado en este lugar. En el caso de que fuera una especie de depredador. Si la casa no es muy grande, voy a buscar, primeramente, dónde pudo haber entrado. Si las marcas están acá, por otro lado, y la ventana estaba abierta. Me interesaría saber si las marcas van de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. La lógica es, si atacó acá, salió después de haber atacado. Si las marcas son de adentro hacia afuera. Si son de afuera hacia adentro, directamente se metió y atacó violentamente. En vez de acechar, directamente, impulsivamente atacó. Eso es lo que quiero buscar. Vale. Pues acercándote al lugar y manteniendo la tirada que ya hiciste, ¿no? Referido a lo mismo, te fijas en las marcas, te fijas hacia afuera, ves que es una ventana. Está un poquito elevada. Y en realidad lo que parece es algún tipo de... Algún tipo de uña, algún tipo de garpa, ¿vale? Y parece ser como si se hubiesen agarrado desde fuera. Vale, las marcas son agarrado desde fuera, ¿no? Como si alguien se hubiese... hubiesen entrado hacia adentro. No hay marcas por fuera, ¿vale? En realidad, si miras por fuera, puedes ver algún... Algún rasguñeo más leve, ¿no? Pero sí que hay como una especie de clavarse unas garras en el marco de la ventana. Y por fuera algún rasguñeo de piernas, quizás. De afuera hacia adentro, digamos. Hacia adentro, parece. ¿Qué altura tiene la ventana? Como para calcular qué pudo haber entrado. Metro y medio, dos metros, como... No, dos metros ya, mucho ya. Metro y medio, sí, entre metro y medio y dos metros, más o menos. Muy bien. Bueno, empiezo a revisar así, ya tirando medio acting, ¿no? Estoy chamullando, como quien diría. O sea, observo, hago como unas mediciones con una soga, busco, tiro un poquito, espolvoreo un poquito de sal. Sí. Miro para afuera, de la ventana, lo que me temía. Un cardium lupinus. Son peligrosos, suelen andar en los desiertos. Al menos 50 monedas de plata, quizás un poco más. Es algo peligroso. Pero, bueno, sí, mi oferta es por ese lado. Inicialmente, 50 monedas de plata, más gastos de materiales. Me quedo esperando, sí. A una tira de persuasión. Él se queda mirando las marcas, mirando a ti como un poco, coño, como con tan poco puede haberse dado cuenta de lo que es, ¿no? Pero, en realidad, él tampoco había visto esas marcas en la ventana, así que... Tienes ahí, sacaste un 13, vale. 50 monedas de plata, y... ¿Darías alguna muestra de que está muerto? Sí, a ver. Por lo que veo, la muestra sería que yo termine vivo. Así que, sí, no dejo trabajo sin hacer. Vale. La realidad es que yo no sé si 40, 50 monedas de plata son mucho o poco. Yo tenía un número para ver si podía cubrir la posada, la cosa. Le digo, bueno, con eso, sabes, fue un par de semanas más. Bueno, hablemos de precios random. Tú dices un precio razonable, alto o bajo. Para mí es razonable, pero un poquito más arriba. Como nunca le pregunté, como no, como nunca, o sea, nunca le pregunté qué podría hacer y no tengo ni idea qué voy a encontrar. Puede ser que sea muy, muy bajo o con lo que me encuentre tendría que haber cobrado más. Pero bueno, por lo pronto, vamos con eso. Lo importante era sacar unas monedas ahora. Ves que, aunque hayas hecho un precio justo, quizás, para lo que te estés imaginando. Como dijiste, es lupus, a lo mejor algún lobo o algo así, te imaginaste, ¿vale? Tirando hacia arriba. Venga, vale, perfecto. Me parece un buen precio. Pagaremos por ello. Muy bien. Como les decía, necesito inicialmente unas 10 monedas para conseguir, para cubrir los primeros materiales. Sí, sí, claro, por supuesto. Después te las dejo en la sede. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra información que desees que tengas a mano? Podría incluso llevarte conmigo y, bueno, enseñarte los hogajes del oficio. No, 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 no. Eso ya te lo dejo a ti, de verdad. Yo no lo quiero ya. Yo cuidado con lo que he visto. Ya tengo más que suficiente. Pues, más información que te puedo decir. Como no quieras hablar con el chaval minero, con el que escapó del primer conflicto. No, 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 bien. Creí que lo habían asesinado. Sí, sí, iría con él. Había entendido otra cosa. Sí, sí. Solo indica. Asesinaron a uno de sus compañeros. Él fue el que dio la información, pero ya te digo que es algo mentiroso y cobardes. Así que no... En toda mentira suele haber alguna verdad. Y todas las verdades suelen tener parte de mentiras. Así que no hay ningún problema. Los cuerpos del enterrador. Yo creo que ese cerebro ya... O sea, que ya los enterraron, pero no sé. Puedes preguntar si quieres. Eso sí, lo que sí sé es que los dos ataques han sido en la zona noroeste del lugar. Una por el camino que entra por el noroeste y esta es una de las casas que estén más al borde. Así que si viene a algún lugar, tiene que venir de este sitio. Este tipo de criaturas suelen tener sus madrigueras cerca de presas fáciles. Claramente esta población, ventanas abiertas, calor, quizás algún tipo de maquinaria que les dé un poco de aire durante la noche, hace de este tipo de depredadores un escenario perfecto para cenar. Vale. Ok, perfecto. Yo ahí no tengo ni idea. Así, tú te vas a sacar todo eso y yo te digo, yo te pago y... Tú, tranquilo. Excelente. Me iré a hablar con el minero. El nombre de esta persona, Tommy. Sí, es un chaval en realidad. Él te dice, si quieres te puedes quedar las llaves de este sitio por si quieres, no sé, ver algo más. Yo es que no tengo ni idea, la verdad. Me hago el desentendido, digo, bueno, y le tomo la llave. Vale. Y nada. En mis letras pienso, ya no tengo que ir a la posada. Si abro las ventanas un poquito, yo duermo aquí y seguro que tienen comida y todo. Esto es más o menos. Y está, es redondo, es redondo. Sí, sí. Así que nada, él te dice a Tommy. Bueno, él vive en una casa que te señala desde el lugar, en una casa que se puede ver desde aquí. Y si no está allí, está en el salón. Las monedas, en cuanto pases por allí, te las tengo preparadas. No hay ningún problema, no tengo apuro por eso. Directamente, cuando sale, no sé si cerrará en la puerta o lo que sea, en filo, sí, 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 ya, me voy para la casa de Tommy. Vale, ok, perfecto. Bueno, pues nada, te das un paseíto por el lugar hasta la casa y te encuentras con la típica casa bien cuidada, pero bien cuidada de alguien que le gusta cuidarla. No estoy diciendo de que sea alguien rico ni nada por el estilo, sino alguien que... Sí, 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 arregladita. Sí, está el porche barrido, no tiene tierra. Te puedes ver que en una de las ventanas hay un pastel, ¿vale? Con ese, el típico que está ahí para que se enfríe, ¿no? Justo la ventana y tal. Desde dentro puedes ver que hay unas cortinas bastante bien cuidadas, ¿vale? Que están por fuera ahí cubriendo un poquito del polvo. Parece un buen lugar. Parece un lugar... Como el resto de la ciudad. Muy bien. Entiendo, estimo que tendrá una de estas, ¿cómo se llaman? De madera. Porcho. Sí, sí, pero para entrar entiendo que tendrá alguna puertecita. O sea, teniendo en cuenta que es tan bonito la puertecita de madera que se empuja y entrar y demás, a pesar de tanto desierto. Así que con mucha delicadeza, no sé si alguien me estará viendo, pero... Le tengo respeto al espacio. Me acomodo un poquito la ropa, observo y me dirijo hacia la puerta a ver si me atiende. No sé si habrá algún llamador, alguna campanita. Sí, tienen el típico rungos colgando de la puerta para hacer los sonidos. Sí, andaba, ok. Hago un par de golpecitos suave. Me alejo esperando en el caminito. A ver si alguien sale. ¿Sí? ¿Quién es? Se escucha la voz del... ¿Qué? Buenas... Buenas tardes, buenas noches. Estoy buscando a... A Tommy. ¿Puede ser? La puerta se abre. Justito, como para alguien mirar, con una cadenita puesta por el filo. Y venga, te venga a ti, chiquitito ahí en el lugar. Sí, sí, sí. Dibujo, sonrisa, lo más grande que pueda. ¡Hola! Te miras. Quita la cadenita. O sea, bueno, en realidad cierras. Escuchas como quita la cadenita y vuelve a abrir. ¿Cómo? Ves que miras hacia el otro lado. ¿Ha pasado algo? ¿Quién es usted? Y se agacha. Se ha hecho un par de golpecitos como si fueras un niño. Ves que te miras como si fueras un niño, en realidad. ¿Está pasado algo? ¿Necesitas algo? ¡No, no, 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 no! Está todo más que bien. Piotr a su servicio y vengo a hacerle unas consultas no del todo alegres, pero no quiero importunarlo durante demasiado tiempo. Tendría un vasito de agua, me gustaría hablar esto un poco más en privado. Es sobre el incidente de su compañero. Ah, no, ese es mi hijo Tommy. Está adentro, si quieres hablar con él, le puedo decir, ¿vale? ¿Ha pasado algo más? No, 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 simplemente algunas preguntas. Me dijeron que él tiene una versión de los hechos bastante particular y me gustaría escucharla. Queremos, quiero solucionar, vengo a ayudar al pueblo en esta situación. Ah, pues sí, sí, debería hacerlo, porque la verdad que Tommy, desde que le pasó eso, fatal. Se encuentra fatal. No quiere salir, no quiere de verdad, de noche, se trenca con el calor que hace, trenca las ventanas y todo. La verdad que el pobre está fatal, así que si ayudas, claro, por supuesto, pasa adelante, adelante. Muchísimas gracias. ¿Quién es? Tranquilo, tranquilo, que no es para ti, es para Tommy. Es que abre la puerta para que pase. Bueno, yo, manos en la espalda, mirando, típica visita de ahí, quizás, seguramente voy a ver un cuadrito con alguna ilustración, alguna imagen que dice Boyd abajo, de una anciana, y digo, ah, ahí está, ¿será su madre, algún familiar cercano? Sí, pero... Se lo ve muy feliz. La mujer no es muy agraciada, ¿vale? Y su madre tampoco. En realidad, en cuanto logras entrar dentro del lugar y podés ver el salón, podés ver que hay una zona con un salón, a pesar de lo bien que huele por fuera y tal, hay un hombre sentado en el sillón, un hombre bastante grande, quizás de hasta unos dos metros, ¿vale?, de altura. Musculoso. Saben como tres míos. Consulta, ¿quién me interpela quién es? ¿Con quién estoy hablando? La mujer, la mujer. La mujer, ok. La mujer, sí, sí. Ok, ok. No es mayor ni nada, es una mujer. Sí, 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 sí. El marido sí es quizás el que más te llama la atención, porque es eso, un hombre grande, de unos dos metros, parece que es súper musculoso, lleno de tatuajes por todos lados. Parece que de aspecto cadorano. Es más, puedes reconocer en alguno de sus brazos tatuajes, bueno, de dudosa procedencia. O quizás que algunos hayan intentado borrar en algún momento. Ok, quiero investigarlos. Quiero saber si son, a ver, entiendo yo que hay símbolos y, como decís vos, tatuajes que eran de la contra o del otro lado o, a ver, si está acá y no está Cador, por algo es igual que yo. Entonces, quiero saber si esos tatuajes lo vuelven una persona hostil, porque yo vengo con mi chaleco que tiene algunas marcas cadoranas también, bueno, los colores particularmente. Quiero saber si no me va a levantar en peso o simplemente no me da, no me presta atención. Es una cantidad de perspicacia. ¿Perspicacia puede ser? Sí, perspicacia. Sí. O investigación me la podrías ver tirada también, si quieres. Sí, en realidad, perdón, ahí me andé con dos cosas. Uno es, si me presta atención, y lo segundo era, o lo primero en realidad, era poder reconocer los símbolos y los dibujos de los tatuajes para otra cosa. Así que, si querés, te tiro también la investigación. Tíremelo, tíremelo también. Y te doy información distinta. 18. Vale. ¿Qué puedes ver? Claramente este hombre perteneció a los, a los ya casi en algún momento. Las mafias cadoranas que ya, que bueno, que ya hemos nombrado. Tiene los tatuajes borrados, quemados, lo que quiere decir que los está ocultando de alguna manera. Ciertamente que tú al reconocerlos, puedes diferenciar, vale, aunque se haya quemado la forma, lo que sea. Podrías intentar imaginar qué es lo que había debajo, ¿no? Que proviene de uno de esos tatuajes. El hombre está un poco a la hora de decir que si es peligro para ti. No, ni siquiera parece fijarse en ti. Parece que tienes algún tipo de semanario, una hoja grande, los típicos periódicos de una sola hoja grande. Parece de ya algún tiempo. Y que estás observándolo mientras mastico un puro cadorano apagado, en realidad. No te presta demasiada atención. Se me hace agua la boca. Intento resistir, intento resistir. Pongo una mano sobre mi bolsillo, teniendo ya un tercio de lo que me queda de mi puro. Y me voy a quedar... Tengo que terminar el trabajo. Tengo que ganarme mis propios puros, pienso. Así que espero. Buenos días. Le digo simplemente... Perdón la interrupción, no más. Nada más. Simplemente es dar el buenos días. No pretendo entrar en diálogo. Sigo viendo... Linda casa tiene, sinceramente. Ay, gracias mi niño. Me preocupo mucho en que sea una casa... Ya sé, ya sé que no vivimos en el mejor lugar de todos. Pero si se cuida el hogar, el hogar es lo que llevamos dentro, te dice. Hasta que llega una puerta, ¿vale? Es lo que a veces decía mi madre. Pero bien, bien, bien. Como decía, con un vasito de agua estaré más que bien. No sé si me lo ofrecio o no, pero me había empezado a agarrarse. Bien, bien, perfecto. ¿Ves que...? Ella dice, sí, claro, por supuesto. Te traeré agua, no te preocupes. ¿Ves que golpea la puerta? Tommy, ha venido un amiguito a verte. Del colegio. Tommy... Es que abre un poquito la puerta. ¿Qué quieres, ma? Déjame. ¿Quieres que alguien ha venido? Es que el cuarto está totalmente a oscuras, ¿vale? Porque tiene la ventana cerrada, ¿vale? Y vuelve bastante a su vaca. O sea, el típico cuarto que alguien dentro durante mucho tiempo, ¿no? Adolescente, sí, sí. Muy bien. Han venido a verte. Yo os dejo sola, ¿vale? Voy a traer un poquito de agua. Te dice a él. A ti miento. Ahí él se va dando su vuelta. Muy bien. Yo me imagino la entrada de Piotr en medio de la oscuridad y quizás alguna luz de costado le dará en la cara dejando ver el verde de su piel, ¿no? Encuentro, evidentemente, un niño o un adolescente precoz. Un adolescente, sí. Así que te mantienes oculto por seguridad. El chaval está sentado en la cama con las rodillas un poco como levantadas hacia el pecho, ¿vale? Y tiene los brazos así como agarrándoselas con una pistola en la mano. Vale, la tiene cogida. ¿Ves que te mira? Dice, yo a ti no te conozco de nada. No. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Mi nombre es Piotr. Vengo del este. Estoy aquí por un trabajo. Vengo a solucionar problemas y a traer un poco de paz a este pueblo. Chaval. Vamos a ver cuál es tu primera impresión, o sea, la primera impresión que le das, ¿no? De... ¿qué puedes tirar ahí? Una persuasión. Si quieres una interpretación. Si quieres darle confianza a la hora de decirle que quieres... ¿Qué quieres darse en vida? Ah, la persuasión me sirve también, ¿eh? Sí. Eh... Sí, estaba pensando en lo mismo. Sí, voy a ir con persuasión. 22. ¿Ves que... ¿Él te mira? ¿Te han... Te han enviado por... A por... A por ella? Digamos que... No me han enviado. He venido a buscarla. Así que... Me han dicho que eres... Un poco mentiroso. Pero... A veces... Las mentiras... En realidad... Es cuando llegan a personas que no entienden lo que han visto. Y nada más. Que yo no miento. Que les he dicho la verdad. Que... 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 Que ellos creen que les estoy mintiendo, pero que no... Que es de verdad. Que yo lo vi. Hace... Hace mucho... Estaba por decir una cosa y me voy a retractar. Lo voy a pensar. Y ahora después voy a decir por qué. Eh... Hace mucho tiempo... Me había pasado lo mismo... Allá lejos en mis... En mis tierras. Mi madre... Creía que yo mentía... Acerca de... De ciertas... Criaturas que había en el bosque. Hasta que... A uno de sus primos... Esta criatura... La despellejó. Se enteró muy tarde. Y... Muy tarde también me dio la razón. Acerca de... La existencia de esa criatura. Lo lamentó. Tuvo que vivir con eso toda su vida. Pero a la siguiente... Cuando... Otra cosa fue la que vi. Tuvo confianza en mí. Y... Y pudimos... Solucionarlo antes de tiempo. En mis adentros pienso que en realidad... Cuando... Yo le conté eso a mi madre... Eh... No me creyó... Y lo primero que hice fue agarrar un machete... Que había en el taller de mi padre. Fui a cazar a esa criatura... Y le traje la cabeza. Entonces en el medio pensé... Si yo digo eso... Tommy va a ir a buscar a la criatura... Y vamos a quedarnos sin Tommy. Mejor no lo digo. Eh... Así que... En cuanto estás diciéndole... Contándole todo eso, ¿no? Ya es la voz de la madre por detrás... Que dice... Chicos, el agua... Él se levanta... ¿Vale? Y va como a cogerla... Que sí más, que sí más... Gracias... Ya está, ya está... Ya no te preocupes... Y ves que cierra la puerta... Y pone el agua a un lado... ¿De verdad? ¿No te vienes a reír de mí? Y se... Se agacha al lado tuyo... Hasta tu altura... Eh... Reírme... No hay... Cosa... Más hermosa en la vida... Que... Descubrir... Los secretos que se ocultan... Debajo de las tierras... Y en el... En lo profundo de los bosques... Ansio... Por este tipo de historias... Por favor, Tommy... Tienes... Toda la atención... Es que el... Eh... Se le ve un poco de ilusión... Incluso como aquel que... Que es la primera vez... Que alguien le dice que... O sea, que cree en lo que está diciendo... ¿No? Pero así decirlo... Cuéntate, ¿qué pasa, Sura? ¿Cómo estamos? Bienvenido... Ahí tenemos a... A Ariel solamente... Que acá tuvo problemas con el internet... Tuvo que... Que abandonar el último momento... Así que hacemos sesión... Eh... Pre-campaña... Con... Con Piotr... El... Eh... Ilusionado, ¿vale? Se sienta al lado tuyo... Y te dice... Salimos de la mina ese día... Super tarde... ¿Vale? Nos habían ofrecido hacer unas horas extras... Por algo más de dinero... Y claramente los aceptamos... Como... Como haría cualquiera... Entiendo yo... Y... Y cuando estábamos de camino... De camino a casa... ¿Vale? Estábamos yo... Y... Y... Yo no sé cuántos nombres he dado yo... Y Bobby... Es Bobby el otro... Bobby... Bobby... Eh... Es... Sí... Éramos yo... Y Richard solamente... Veníamos... Estaba súper oscuro... Pero ya sé que a mí no lo habíamos hecho un montón de veces... Están los... Eh... Sé que hay peligros en el desierto... Pero... A ver... Yo voy armado... Te enseñé la pistola... Y él tenía sus rifles... O sea... Que coño... No nos iba a pasar nada... Y entonces fue cuando... Cuando lo vimos... Parecía que era... No sé... En verdad pensamos que era... No sé... Algún superviviente de algo del desierto... Vino hacia nosotros... Parecía que... Que venía... Como... No sé... O borracho... O cansado... O algo así... Y... Cuando... Cuando ya logramos verlo... Te digo... Es que estaba muy oscuro... Vale... No lo vimos hasta que... Lo teníamos encima... Lo teníamos... O sea... No sé cómo aquella cosa estaba viva... De verdad... Era... Era... Era humano... Creo que era humano... Pero... Tenía el cuerpo abierto... Y... Y los órganos... Le colgaban por fuera... Pero... Tenía como más órganos... No sé... Como si aquellos no fueran sus órganos... Como si se los hubiese... Metido o se los... No sé... Pero en ese momento... Se abalanzó sobre Richard... Vale... Yo... Es que te miras... Yo te juro... Te juro que le ibas al frente... Y que iba a disparar... Pero... Se entiende... Se entiende... Pero... A veces... La mejor opción... Es... Escapar... Escapar porque... El destino nos tiene algo preparado... En este caso... Tommy... En tu caso... Tommy... Era necesario que escapes... Para poder... Contar la historia... Has... Sido de gran ayuda... Alguna... Alguna... Otra... Cuestión... Acerca a esta criatura... Tenía... Garras... Dientes... ¿Has notado algo más? Se queda durante... Unos segundos... Pensando... Eh... No... No lo sé... No... Parecía una persona... No... No... Llevaba ropa encima... Uy... Se me corta... No... No lo sé... De verdad... No... No... Si tenía garras... No lo sé... No... No hay problema... Además... Era... Era de noche... Posiblemente... Tampoco las... Hubieras podido distinguir... No pasa nada... Eh... Tommy... No tengas... No tengas miedo... Esto... Se solucionará pronto... Aún así... Mantente todavía... Alerta... Mantén la... Las ventanas... Cerradas... Cerradas... Pero... No... No quedes... Únicamente... En tu habitación... Aprovecha... A vivir la vida... Con tus padres... Piensa como diciendo... ¿Qué carajo le estoy diciendo a este pibe? Eh... La... La... Tengo tres años que estoy viajando por el mundo... La... 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 Tus palabras llegarán lejos... Eh... Confía en ti... Y si la gente no te cree... Escribe historias... Cuéntalas... De alguna manera... Info extra... Estoy seguro que... ¿Cómo? Estoy seguro... Eh... La carta... Info extra... Ok... Estoy seguro que... Que tus palabras llegarán más lejos de lo que crees... ¿Vas a ir a por ella? Sí... Para eso he venido... Bueno... Mmm... Yo... Eh... Eh... Es que... Todos me van a tallar de mentiroso... Te... Tengo que demostrar que es de verdad... Déjame acompañarte... Puedo ir contigo... No... Hagamos algo mejor... Cuando... Termine con esta criatura... Diré que... Gracias a tus... Palabras... Y en haber confiado en ti... Pude encontrarla... Los créditos... Irán absolutamente para ti... En respecto... Respecto a lo de... A lo relacionado con la información... Prefiero que estés a salvo... No quiero... Tener... Entre mis... En mis adentros... Eh... Pienso... Trabas... Problemas... Gente que cuidar... Etcétera... No quiero... No quiero que entres... En... En... En peligro... Aquí... Con tu padre... Y tu madre... Estás... Más que seguro... Ya han perdido... Ya hemos perdido varias vidas en el pueblo... Y van mal... Venido... Ves que él dice... Ves que te lo agradezco... De verdad... Eh... Quieres... Mi... Mi padre tiene un montón de armas... Si quieres... Te presto la mía... Ves que te mira... Y tú no tienes ningún arma a la vista... Que se vea por lo menos... Si, 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 si... Eh... Siempre es mejor... Tener... Armas de más... Muchísimas gracias... Extiendo la mano... Para ver... Para que me pase el arma... La reviso rápidamente... Para ver si... Si sirve... O simplemente... Es un arma común... Bien... Es un arma... Eh... Parece algún tipo de pistola... De procedencia a Cadorana... ¿Vale? Bien... De ser así entonces... La podría llegar a reconocer... Y utilizar sin problema... Eh... La meto en un bolsillo del saco... Va del saco... De la... Del camperón de cuero... ¿Sabes qué? Para no... Para no abrirlo, ¿no? Cuando... Cuando... Me fui corriendo... Pude echar un vistazo atrás... Y... No estoy seguro del todo... Pero creo que... Eh... Vía a esa... Criatura... O eso lo que fuera... Eh... Ya encima de Richard... Y estaba con las manos... Eh... Como escarbando en su... Torso... Me dijiste antes lo de las garras... No llega a vérselas... Pero... Parecía que... Que... Que entraban fácilmente en la carne... Así que quizás si cortaba... Y... Creo que luego se llevaba... Lo... Pues que se... Se reduce un poquito... Al decirlo, ¿vale? Sí, sí... El asquito... Se las comía, creo... Lo que sacaba de Richard... Sí, 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 sí... No hace falta... Entiendo a lo que te refieres... No hace falta explicarlo... Eh... Bien, Tommy... Quédate... Quédate aquí... Es... La seguridad del hogar es lo mejor... Eh... No mucho más... Me levanto... Me... Me levanto 5 centímetros... Porque la verdad es que estaba sentado... Pluc... Y caigo en el mismo piso... Me acomodo... Eh... Ha sido... Una gran información... Lo digo... Con sinceridad, ¿eh? O sea... Sí... Es... Es muy valioso lo que... Lo que... Lo que me has contado... Eh... No tengo ni puta idea de qué puede ser... Pero... Le digo... Sí... Creo... Creo... Que ya... Ya sé... Hacia dónde va... Eh... Seguramente es un Cardium Lupinus... Eh... Iré... Iré a... A ver qué tal... Qué tal eso... Eh... A medida que voy saliendo... Digo... Cómo cuerno... Voy a atar todos los cabos... Para que todo el mundo... Después le llame a eso... Cardium Lupinus... No importa... Sigo... Eh... Señora... Le digo... Muchísimas gracias... Por el agua... Eh... Tommy ha sido... De... De gran ayuda... Con... La miro... Las tareas escolares... Y... No mucho más... Eh... Me despido... Señor... Buenas... Buenas tardes... Buenas noches también... Ves que... Baja un poquito... ¿Ves? El semanario que está enviando... Para echarte un vistazo... Te hace un gesto otra vez... Con la... Con la... Eh... Vuelve a subir... Eh... La mujer... Según te acompaña hasta la puerta... Y está saliendo por allí... Te dice... Espero que encuentren al asesino... Y tenga cuidado... Señor... Señorito... Jovencito... Señorito... Sí, sí, sí... Eh... Definitivamente estamos... Trabajando... Trabajando en ello... Eh... Bueno... Lo primero que... Que llego a conclusión es... Como... Como... Bien... Me... Me comentaba Bob... Eh... Es que... Ataca en una zona... Ataca de noche... Y... Y la zona es más para el lado de la... Eh... ¿Cómo decirlo? De las minas... Eh... Entiendo que hay un camino ahí... Que esa zona es bastante desértica... Así que... No tengo muchas... Eh... Muchas opciones... Muchas más opciones... Que... Eh... Entregarme como carnada y esperar que venga... Así que... Lo que voy a hacer es ir a la... A la posada... A... Al salón... Eh... Tener una buena cena... Eh... Agarrar mis cosas... Y... Eh... Empezar a preparar... Eh... Algunas... Eh... Pociones... Para... Para poder defenderme de lo que creo que vaya a ser... La realidad es que no tengo ni idea que puede ser... Pero... Lo que digo siempre... El fuego purifica cualquier cosa... Así que fuego va a tener... Eh... Simplemente voy a preparar de estas... De estas explosivas... Eh... Tengo el arma del chico... Tengo mi... Mi espada... Y si mal no recuerdo tenía un revólver o una cosa por el estilo... Eh... En algún lado... Eh... En el... De no tener el arma... Decime vos... Si después... Eh... Si se puede tener, ¿no? Sí, 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 sí. Bien. Bien. No me quieren moverte ahí... En el caso de que haga falta. Vale. Come... Batman. Mente... Te prepara... Batman... Batman no necesita un Robin... Me encanta... Eh... Así que nada... Cuando vaya cayendo la noche... Eh... Preguntaré a la gente... De dónde... Hacia dónde son las minas... Y me iré para allá. Lo que voy a buscar... Es... Eh... En algún punto... Un... Un lugar... Eh... Descampado... O... Bastante abierto... Donde voy a plantar una fogata... Con bastante fuego... Eh... Y me tomaré el tiempo para buscar madera... Lo que sea... Meteré algún... Algún polvito... Alguna pólvora o algo... Para que... Para que encienda un poco más... Sí, sí... Eh... Más... Fuego de artificio... Y... Y voy a dejar a mano dos o tres... Eh... Viales... Para... Para esperar que venga esta... Esta criatura... Eh... Simplemente me voy a quedar en modo distraído... Pero con mucha atención... Esperando que... Que llegues... A ver... Ataca... Ataca salvajemente... Buscando cualquier presa... Que esté... Eh... Desprevenida... Eh... Así que... Nada... Vamos a ponernos como cargana... Como cargana... Si tenemos suerte... Atacará... Vale... Bueno... Eh... Preparas todas las cosas... Lo coges todo... Te marchas del... Te marchas del lugar... En la dirección de las minas... Hay un camino... Claramente... Eh... Son caminos por desierto... ¿Vale? El camino es que bueno... Se ve un poquito... Porque la gente sube a ir de un lugar a otro... Las carretas suelen pasar por ese sitio... Entonces bueno... Se remarca... Te iluminas... Tiendo que con algún farolillo... Con alguna manera que tú puedas ir viendo por el camino... Sí... Y... ¿Te alejas lo suficiente de... Del pueblo? No sé a cuánta distancia te vas a ir del pueblo... Eh... Seguramente me han dicho la distancia que hay hasta las minas... No sé cuánto será... Pero... Estaré a mitad... De camino... La realidad es que... Me expongo completamente... Así que no... Si salgo... Si la criatura es más rápida que yo... Eh... Las cosas pasarán mal... Es lo que tiene... Es lo que tiene... Suele pasar... Todo esto... Pues nada... Llegas allí... Tranquilamente... Medio de... Ya del atardecer... Estás a preparar esa hoguera... Echándole... Esos... Polos... Esos... Suplementos alquímicos que puedas tener... Y que puedan producir un fuego aún mayor... ¿No? Para extender quizás un poquito más la luz... Y que se vea desde más lejos... Eh... En las dos ocasiones atacó de noche... Así que... Bueno... Es posible de que... Sea el momento exacto... Para poder encontrarte con... Con ella... Lo preparas todo... Y... Un detalle... Aún teniendo mis armas... Mientras hago tiempo... Voy a agarrar... Algunas ramas... Voy a hacer botón derecho... Hacer lanza... ¿Sí? Y... Y voy a dejar una o dos lanzas... O lo que se pueda... Nada... Todo lo que pueda herir... A una criatura que tenga carne... La... Lo voy a... Lo voy a mantener alrededor... Del... De la fogata... Eh... Obviamente si me arrastra fuera la fogata... Tomemos en Disney, ¿no? Pero... La idea es... Es mantener en la zona... Armas por todos lados... Vale... Sí... Intentaré sacarte claramente la fogata... Digo... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿No? Es verdad... Te fijas que hay gente que viene de las... De las minas y pasan esos... Esos carros, ¿vale? Con el carbón y tal... Y pasan... Antes de que se esconda el último rayo de sol... ¿Vale? O sea... No saben que es lo que hay... Si ha pasado algo... Quizás es algún asesino... Eh... Bandoleros del desierto... O cualquier criatura que pueda ir en el desierto... Pero... Eh... Ellos no se arriesgan... Después de lo que pasó... Y todos vuelven temperamentalmente... Así que... Una vez ha caído el último rayo de sol... No ves a nadie... Nadie se ve... Lo único que puedes ver es... La ciudad a lo lejos... Alguna luz, ¿no? Que salga de algún... De alguna casa... Pero... Estoy hablando de unos cuantos kilómetros, ¿no? En la lejanía... Un sitio bastante tranquilo... Te alejas un poco de las montañas... Las minas van como hacia la zona más montañosa... Pero tú buscas un lugar que puedas ver en los alrededores... Y te sientas ahí... En medio de la nada... Voy a hacer una tiradita... Hazla tú mismo... Venga... Tírame un dadito de 20... Y cuanto más alto... Mejor para ti... Muy bien... Tengo en algún lugar para tirar de 20 directo... Ah... En la izquierda... Hay una barrita que sale en distintas cosas... Ves que hay uno con forma de dado... Sí... Sí, sí, sí... Es que tenía la página... Tenía la página de personajes separada... Por eso... Ah, vale, vale... Ahí va... 16, vale... Eh... Es una noche de verano... Sin nubes algunas... Se puede ver por completo las estrellas... Vale... Y... Como ya hemos dicho... En el capítulo anterior... En realidad... Hay tres lunas... Hay bastante... Eh... Hay una de ellas llena... Vale... Y las otras... No vacías... Pero... Suficientemente... Iluminando lo suficiente... Como para que puedas moverte en la oscuridad... Si fuera el caso... O sea... No estarías... Eh... Ciego por completo... Si te sacan del lugar... Realmente una hoguera te va a ayudar mucho... Realmente... Y que tu visión... No es infinita... ¿No? Pero... Eh... Bueno... Podrías ver... Por lo menos algo... Bien... Bien... Eh... No me molesta no ver... Igual... O sea... Si... Si es una desventaja... No, no, no... O sea... Teniendo en cuenta lo de las lunas y tal... Pues... Pues... Claramente si aquí... Se puede caminar... Cuando hay una llena por la calle... Sin necesidad de luz... Yo lo he hecho... Con tres lunas... Claro... Exactamente... Eh... Eh... Así que nada... Ahí sacaste una buena tirada... Así que... Bien... Muy bien... Me... Voy a... Voy a poner a... A botear alrededor... Para... Bueno... Para ver qué situación hay... Yo estimo que en este momento... A ver... Hasta antes de que cayese el sol... Se escuchaban cada tanto los carruajes... Eh... Algún grito de... De... De órdenes... O incluso un leve murmullo desde lo que era... El pueblito... Por más que esté lejos... Algún animal y demás... Me imagino que ahora está... Todo absolutamente planchado... Que apenas... El viento... Si es que hay alguna brisa... Se puede escuchar... Muy cada tanto... Lo que voy a... Intentar hacer es... Eh... Cada tanto... Moverme alrededor de la... Eh... De la fogata... Alejado un poquito... Para evitar que el crujir del fuego... Eh... De las maderas quemándose... Eh... Me moleste... Eh... Y... Y prestar... Con mucha atención... A lo que haya más allá... De los límites de la luz... Venga... Hazme una tredita... De... Percepción... Con ventaja... Dale... Como has dicho... No hay ningún ruido... Lo único que escuchas es el crujir de las maderas de la hoguera... Quizás... De vez en cuando... Alguna... Algo muy alejado... ¿No? Alguna... Alguna voz... Algún tiro... Alguna cosa... ¿No? A lo lejos... Pero... Nada que ver con... Con lo que gustas aquí... Mira... Con ventaja... Que titicas... ¿Vale? Eh... Mientras te separas... Escuchas... Miras en la lejanía... Puedes ver este... Estos campos áridos... Que se alejan... Sin colores... ¿Vale? Prácticamente en blanco y negro... ¿No? Por el... Iluminados por la... Por la luz de las lunas... ¿Te parece ver algo... Moviéndose? Primero te das cuenta de que es... Algún tipo de animal... Que corre... Y tú dices... ¿Corre? ¿Por qué corre? Tienes que correr de algo... Y... Fijándote... Parece que hay alguien... Andando... En medio del campo... A solas... Casi como si arrastrase los pies... Un poco... Un poco... Eh... Sin llevar líneas rectas... En sus andares... Va derecho... Derecho... Hacia la luz de la hoguera... Hago... Si va a ser el último... Si va a ser el último... Al menos quiero terminar... Así que... Teniéndole el gustito... Quedándome con ese... Gustito de tabaco en la boca... Eh... Tanteo... Mi cinturón... Las... Las... Los viales... Miro... Observo... Intentando reconocer... Y... Y memorizar las posiciones... De las distintas armas dispersas... Y... Me alejo a penitas... Intentando mantener la vista... En la criatura... O en lo que se supone... Que está viniendo desde ahí... Vale... Haz una dedita de... Eh... Perspicacia... Estás todo preparado... Estás listo... Enciendes tu... Tu tabaco... Le das una calada profunda... De esas que no sueles darle... Para no captarlo... Y que te dure más... Pero que te salga la gloria... En el fondo se escucha... ¿No? Un par de notas de una armónica... Quizás... Puede ser... Puede ser... Eh... ¿Sacaste? 16... 16... ¿Te das cuenta de algo? No es la... Primera cosa... La que... Bueno... Te enfrentas... Si es que vas a enfrentarte con ella... Pero... Has luchado... De noche... Contra criaturas que te veían... Perfectamente en ella... Has luchado con... Eh... Una cam... Una cam para cam... Dice... Nada... Ya tiene una cam debajo... Ahí... Al final... Perdió el internet por completo... Y no pudo venir... Así que estamos haciendo... Eh... Sesión pre... Campaña para... Eh... Para pivotar... Eh... Te has enfrentado a distintos tipos de criaturas... Y... ¿Crees estar seguro de que esta... No ve la oscuridad? No se dirige... Eh... No intenta, ¿no? Buscar... O acercarse... Aprovecharse de esa oscuridad... Como podría ser cualquier otra... O... Parece que va directo hacia la hoguera... Fija... A la hoguera... Muy bien... Me... Si esa es la percepción que tengo... Lo que voy a hacer es alejarme... Eh... Tranquilo... ¿Sí? Eh... De la hoguera... Intentando meterme dentro de la luz... Hay algo que... Que tendría que estar pensando... Que un... Que uno pensaría, ¿no? Es que... Eh... Quizás hay otra criatura... Pero... Estoy absolutamente... Concentrado en que... Solamente es una... Quizás no tenga nada que ver... O sea... Después quizás me arrepientas... Te alejas hacia... Hacia afuera de la luz de la hoguera... Me voy... O sea... Si la criatura viene de frente... Yo me alejo... Hacia atrás... Saliendo de la luz... Te imagino dando ese último... Calada al puro... Esa luz roja que se siente... Y te voy dejando... Exacto... Y metiéndote en la... En la oscuridad... Imagínate... Imagínate una... Una... Una escena de Hellboy... Pero verde... Y de medio metro... La estropeo un poco... Pero venga... Vale... Lo tengo en cuenta... Lo voy a hacer lo duro ahí... Algo se comienza... A dibujar... Con la luz del sol... Con la luz del sol... Con la luz de la hoguera... Realmente parecía humanoide... Pero... No es que no lo sea... Voy a ver si puedo meterlo aquí... Con permiso... Eh... A ver si puedo mostrar esto aquí... Y a ver si puedo mostrarlo... Por ahí... Feito, feito... Feito, feito... Cosita de Dios... Qué lindo... Voy a ponerlo en... En pantalla también... Que lo viste... Mande, mande, mande... A ver... El partido de hoy es improvisado... No lo tenía preparado todo... Lo siento mucho señores... Sale... Imagen cachetazo... Sí... Imagen que saldrá... A tamaño... 40 por... 40 y... Y tendré que reducirla... Si... Eh... La encuentro primero... Que la tengo que tener por ahí... Pues esto... Te digo... A último momento... Digo... Disco... Respeta... ¿Qué puedo hacer aquí? Vamos a mirar... Mira... Le gustan las criaturas... Vamos a ver qué hay por ahí... Vamos a ver qué... Vamos a ver qué hay por ahí... ¿Qué coño fue? A ver si me sabía... Que se me fuera... Tenía abierto para meterlo... Bueno... Por favor... Quiero encontrarlo... Tenemos cartitas... Estamos jugando cartitas... Así que si queréis... Echarle una manita a Ariel... Con lo que sea que esté por aparecer... Eh... Recuerden que tienen... Ahí... Ahí... Ahí les voy contando... Mientras que buscas eso entonces... Venga... Nosotros... Eh... Ahí tenemos el link... Para quienes hayan llegado recién... Estamos jugando con Streamloot... Streamloot... Es una integración... Que tiene... Twitch... Para... Poder... Desde el chat... Poder... Modificar... Controlar... Lo que sucede... En el stream... Las cartitas... Las van a poder... Encontrar... Por ahí... En... En la dirección... Que acabo... De... De pasar... Y... Acaba de salir... El monstruo... Eh... Nada... Las cartas tienen distintos efectos... Que pueden ir... Controlando... Modificando lo que es la partida... Y... Por supuesto... Gracias a... A... A esas carticas... Eh... Se viene... Una gran ayuda... A lo que es... El canal... Tado de hierro... Forever and ever... Y... El amigo... Este es un primo de... Eh... De Amon... De Cam... Que... Bueno... Se perdió... En los desiertos... Que ahora está ahí... Está ahí caminando... Eh... Hazme... Tú no lo tienes marcado... Pero hazme una tirada de historia... Que es con saber... ¿No? Con... Con sabiduría... Con inteligencia... Perdón... Dos... Doce... O cinco... Doce... Eh... No lo has visto nunca... No sabes exactamente... Qué es... Pero... Has escuchado... Historia... De gente... Que muere... Sola... Sin nadie... Después de... Haber... Tenido que hacer... Actos... Quizás un poco... Difíciles... Para sobrevivir... Impuros... No puedo decirte más... La criatura... Parece acercarse... Hacia el fuego... Se tambalea... De un lugar a otro... Los órganos... Que tiene en el interior... Medio mordisqueados... Medio devorados... No enteros... Parecen colgar... Como si quisieran salirse por fuera... ¿Vale? Incluso... Realmente puedes ver que... Nada está colocado en su sitio... Las manos... Totalmente despellejadas... Los huesos de los dedos... Afilados... Despellejados... Despellejados... De intentar... Enumbrir los cuerpos de sus víctimas... La de los... La de los pies igual... Casi sin... Sin carne que los recubra... ¿Vale? Esos huesos... Realmente... Murió hace mucho tiempo... Y... No hay un ápice de vida en él... Es que... Es que... Empieza a entrar... En la luz... Mira de un lugar a otro... Como buscando... Dónde... Está... El que haya hecho esta luz... Observo... Me regocijo... O sea... Es algo que no casé... Todavía... Me pregunto... Cómo... Cómo podré afectarlo... Eh... Lo... Lo observo... Unos... Unos... Segundos más... Y estoy en la duda... Si esperar... A que reaccione... O... Accionar... Y ver qué hace... Así que... Teniendo en cuenta... Que... El... Que el fuego está... Ardiendo... Que está muy cerca del fuego... Eh... Lo primero que voy a hacer... Es agarrar uno de los viales... Y arrojarlo lo más cerca de la criatura... Como dije... El fuego purifica... Así que... De alguna manera... Algo va a purificar... Vale... Perfecto... Vas a atacar... Llega del tirón... Sí... Eh... La descripción rápida es... Ataco... Claro... Claro... Es que no sé si esperar... A ver qué es lo que va a ser... No, no... Si no... No, no... Era... 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 Era toda la duda... Viste... Que podría hacerlo esperar... Pero... Había que darle un poquito de folclore... Así que... Me gusta... Me gusta... Eh... Ataque, ¿no? Directamente... Haz tu ataque... Un ataque... Con ventaja... Vale... Porque no te... No te está viendo... Tiene un 25... El tirón... Tirale el daño ahí... Inspiración... Te dan además... Para pivotar... ¿Hay alguien más? No... No... Hoy no hay... Hoy solamente... Sí... Bueno... La criatura que tenemos ahí delante... Pero a esa no se le puede dar nada... Para que se la guarden... Gracias... Sí... Ya sé... Te jodí... Te jodí... Eh... Bueno... Tienes el puntito por ahí... ¿Vale? Eh... 11... Bien... Bien... Lo que voy a hacer es... Eh... Perdón... Eh... Te interrumpo ahí... Lo siguiente... Voy a tirar eso... ¿Sí? Y mientras está volando... Con un poco de... De calma... Mejor dicho... No de calma... De... De... De control... ¿Sí? Saco el... Primero... El arma de Tommy... Eh... Previamente la revisé... Posiblemente haya hecho al menos un disparo... Para ver si funcionaba... ¿Sí? Y voy... Y saco mi... Mi arma también... Tengo una espada corta... Y esas son todas las armas que tengo... Esperando a ver cómo reacciona la criatura... En cuanto se me balance... Le voy a descargar lo... Lo que tenga de arma... Y después voy a seguir... Con todo lo que tenga alrededor... Pero inicialmente... Quiero ver eso... Quiero ver si sufre fuego... O tengo que hacer alguna otra cosa... Para despellecarla... Lanzas el vial... El vial... Eh... Cae... Perfecto... El lugar en el que estabas apuntando... Y al impactar... Revianta... Recordamos que... Eh... No son granadas como tal... O sea... Son... Eh... Son explosivos alquímicos... ¿Vale? Entonces... Sí, sí, sí... Las llamaradas... Prenden el lugar... Haciendo que... Todos los alrededores... Se iluminen un poco más... De lo que se estaba iluminando inicialmente... Haciendo que se vea un poco más allá... De el lugar en el que... Eh... La hoguera iluminaba... La criatura... Realmente... Sufre daños por ellos... Las llamas empiezan a quemar parte de la... De la carne que tiene encima... Y algunos de los órganos que estaba ahí agarrada por trocitos de piel... Se terminan de desprender y de caer al suelo... Pfff... Cayendo y salpicando esa... Esa poca sangre que pueda quedarse en el interior hacia los alrededores... La criatura... En realidad no hace ningún gesto de... De dolor... Ni de... Ni de molestia... ¿Vale? Por lo que acabas de lanzar... Pero sí que retrocede un poco hacia atrás... ¿Vale? Intenta aprovechar ese... Ese vistazo para ver qué es lo que acaba de atacar... Bien... Contaba con eso... Contaba con eso igual... Contaba con eso... O sea... Para eso te digo... No me... Mientras que vuela... Espero que la criatura me... Me vea... Yo tranquilamente hago... Viste... Carga de armas... Revisar... Y... Y espero cuando... Si veo que se viene... Directamente me pongo... Al estilo... Antiojos negros... Y... Y que... Y que venga lo que venga... Claro... Y las pistolas de lado... ¿No? A lo... A lo más fioso... Sí... A lo más fioso... Haz una tira de iniciativa... Bien... Eh... Bien, dale... Eh... Te recuerdo que no tengo el arma... De... Armas... Eh... Perdón... El ataque de arma... De... De pistola... Así que no sé cuánto tendrá que sacar... Voy a tirar iniciativa ahora... Ya lo sé... Pero... Por los dos... Para lo que siga... Vale... Después lo modificamos eso... Pero... Te lo voy a por ahí... A eso la va... Vale... Eh... Ta 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 ta... Tienes iniciativa mejorada para ti... O sea... Esa es que... Te turno... Vas primero... Vale... Eh... Un segundito... Te ajusto esto aquí... Va... Ya después se vuelve... Pero eso es lo básico... Para que puedas disparar... Si... Si lo necesitas... Vale... Tu iniciativa... Mi iniciativa... Está por aquí... Y yo saqué... Oye... Qué mal se ve... Ahora... Vale... Que no había salido... Vale... Un 13... Tú sacaste un 9... Vale... Iría yo primero... Pero... Este turno... Vas tú primero... Vale... Por esa cantidad que acabas de lanzar... A su la de iniciativa... Perfecto... Ella parece... Sí... Eh... Lo que quiero... Lo que quiero ver es... Cómo... Avanza... Si avanza rápido... Eh... Voy a empezar a disparar... Si avanza lento... La quiero esperar... Cuando esté más cerca... Dispararé... Pero necesito entender... Cómo se mueve... Más que nada... Para saber si tengo que correr después... Si me va a alcanzar o no... ¿No? Eh... O sea... Necesito entender su velocidad... Vale... La criatura... Pues de este... Fogonazo... Mira los alrededores... Vale... Eh... Te fijas que se percatan dos cosas... En una... Es la ciudad... Que desde aquí... Se logra ver a duras penas... Y el segundo... Que se fija en ti... Realmente... Con ese fogonazo... Que extiende un poquito más la luz del sol... Te expone un poco más de lo que... De lo que yo había... Y la criatura en cuanto te ve... Ese objetivo más cercano ahí... Tan... Pequeño... Pero que quizás sea apetitoso... Eh... Es ya correr hacia ti... Corre... No es... Sí... No es lenta... Parece que da un salto sobre el fuego... Pum... Cae al otro lado... Se agarra con la tierra de la arena... Y empieza a correr a ti... Primero como si fuera... O sea... No a dos piernas... Sino... Cuatro patas... ¿Vale? Y luego se pone en pies para terminar de correr hacia ti... Muy bien... Lo que... Lo que voy a hacer entonces... Es cuando lo veo que viene corriendo... Voy a... Empezar a disparar... Y al mismo tiempo... Voy a empezar a girar... O a intentar... Rodearlo para volver hacia la fogata... Cosa que... No voy... Sé que no voy a volver de una... Pero ya empezar a ponerme de costado... Cosa de correr y... Y tener un poquito menos... No quiero estar entre la criatura y la fogata... Eso... Básicamente eso... Así que... Nada... Hago disparos... Decime... Si no me equivoco... Eh... Va con eso... Uf... 23 el tirón... Vale... Ahí ya... Y daño, ¿no? Sí... 14... Bueno... Esa que te puse es la del... Eh... La del chiquillo... La de... Ok... La de Tommy... Eh... Es un arma cabrana... Un poco más pesada... Un poquito más grande de lo normal... Incluso... Quizás para levantarla... Sí... Y se hace todavía así... Sí... 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 Perfecto... De escopeta recortada para ti... Por así decirlo... Pues ya sabemos que los cabranos lo hacen todo más grande... Eh... Levantas el arma... Disparas... Recordándote el sonido... A los sonidos que ya has escuchado anteriormente... Y que resuenan... Por todo el desierto que hay alrededor... El écono... Que se aleja de la lejanía... Avisando cualquier cosa que haya a los alrededores... Si es que las hay... El impacto... Le da de pleno... Bueno... Descríbelo... Le hace un daño bastante grande... Yo me imagino... En ese momento... ¿No? Eh... En otro lado... En la ventana todavía cerrada... A Tommy... Eh... Mirando hacia el desierto... Quizás habiendo visto ya la cosa... Y habiendo subido un poquito la... La ventana para escuchar... Y... Y cuando se escucha ese... Ese disparo... Que claramente Tommy conoce... La carita como... Se picó... Y se pone como... Como intenso... ¿No? Esperando a ver qué puede llegar a pasar... Eh... Cuando... Cuando Piotr... Eh... Ya... Ya en escena... Ve a esta criatura... Eh... Agarra las dos armas... Nota que... Que la de... Que la Cadorana es bastante más pesada... En este momento... Primero la... Hoy la había preparado... Había tirado... Que se yo... Pero se nota que... En el medio de acción... Es bastante más complicado moverla... Dice... No voy a poder... Tira la... La... La pequeña... La... La mía... La propia... Y encargo con... Con esta... Venía recortada... A punto... Y... Y hace... Esa explosión... Eh... No sé si... Si termino... O... O inhabilito a la criatura... Lo que sí veo es... El... El escopetazo... La criatura que... Salta quizás hacia mí... Y con ese... Lo voy a decir escopetazo... Porque para mí es una escopeta, ¿no? Eh... Con ese escopetazo... La... La... Termina... Eh... Desgarrando quizás algunos... Otros órganos... Y cae de costado mío... No sé si... Como digo... No sé si está viva o muerta... Yo voy a correr... Con lo que queda... Y con la escopeta... Cuf, 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 cuf... Recordando... Eh... En esas... Esos momentos de guerra, ¿no? En medio de... De Cador... Cuando en tropilla... Íbamos... Eh... Avanzando... O escapando... Hacia... O desde... El enemigo... Buscando... Nuevamente las... Eh... Algunas de las lanzas y demás... La criatura es larga... Así que... Una... Una lanza clavada en la tierra... Cuando venga... Posiblemente me pueda ayudar... Aún así todavía tengo uno de los viales... Que me podrían llegar a ayudar... En última instancia... Perfecto... Después disparasle en el aire... Pum... Caer a un lado... Tú echas a correr... Para rodear y meterte de nuevo, ¿no? En la zona de luz... La criatura claramente... No se detiene... El tiro no lo hace aflojar... Por el dolor ni nada... Por el tiro... Pero en cuanto cae al suelo... Desde el mismo suelo... Intentas ataparse con el animal... Que derrapa en el suelo... Y se lanza hacia ti... ¿Vale? Para intentar... Eh... Cogerte con las garras... Y no dejarte avanzar... Real te va a atacar... Muy bien... Eh... Esta criatura puede hacer dos ataques... ¿Vale? Así que te hago los dos... Los dos... Treaditos de garras... Bien... Esa es la vida que tú tienes... ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí hace una mierda... Venga... ¡Ay, señor! Lo... Lo bueno... Lo bueno es chiqui... Viene en frasco pequeño... Y a veces dura poco... O sea, a veces... Espero que Azul no se haya dormido... Y tenga cartas por ahí... Porque... No, tengo todavía iniciar... Tengo la de... La inspiración, ¿no? Tengo una inspiración... Sí, tienes una inspiración... Te voy a hacer el primer ataque... ¡Uy! ¡Ay, mi madre! Eh... Voy a hacer el segundo... Vale... ¿El segundo te da? El once... Eh... Tengo dieciséis... De... De clase de armadura... El once no pasa... El... El veinte pasa... Eh... Y... Sí, claro... Sí, no lo puedo... O sea, sacó veinte y veintitrés... O sea, lo mínimo... Veinte... No, no... No, no... No, no... No, no... La criatura... Cae al suelo... Te digo... Y según está cayendo... Tiene uno de los vasos... Que en realidad te da... No sé cuánto daño te da... Pero te da... El segundo se queda corto, ¿no? Golpeando el aire... Sin llegar a alcanzarte... Eh... Tírame tu dado de golpe... Porque te acabo de lanzar... Una actita de... Curación de exprés, ¿vale? Que se va a reducir... Del daño que te vaya a hacer... Bien... Eh... Punto... Eh... Golpe, 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 golpe... ¿Cómo...? Ah... Daño de golpe... Perdón, ya está... Tu ki... Dos... Igual no llega... Te hace... Dieciséis puntos de daño... Sí... Más un de cuatro... Bien, te queda uno... Más un de cuatro... Que te acaba de lanzar la azura... O sea, que... De curación también... Ah... Un de cuatro más... Aumentó la tirada de curación... ¿Verdad? Eh... Se hizo combo ahí... El azura ahí... Ajá... Autocombo es... Autocombo es un gran... Ah, un puntito... Dios, qué mierda... Bueno... Eh... Tienes dos puntitos de vida... Vale... Eh... Las garras... T... Más un de seis... Venga, ahí suma, suma... Sumale, sumale... Dos... Bueno... Perdón, estoy... Estoy para abajo hoy... Me falta... Me falta... Acá haciéndome el aguante... Necesito el tanque... Tengo que... Tienes... En mi mente... Estoy pensando... Tengo que contratar un tanque... Tengo que contratar a alguien... Las garras... Eh... Te entran por la espalda... Y te... O sea... Te van de un lado al otro... ¿No? Es como... Toda tu piel se va abriendo... Según van avanzando... Y te duele como si... Vamos... Te estuvieran haciendo una operación... Ahí a carne viva... Sin anestesia... Ni nada... Eh... Uff... No sabes si aguantarías... Otro golpe de esto... No sabes lo que es... Quizás no has venido... Suficientemente preparado... Tienes la persona de la hoguera... Tengo la última... Tengo la última carta... Eh... Como bien dije... O llevo pruebas... Parte de esta criatura... O no vuelvo... Así que lo que voy a hacer es... En cualquier hueco que tenga la criatura... Meto el vial... Eh... Lo trabo... Lo más posible... Sabiendo que va a explotar... Agarro... Me tiro un poquito para atrás... Escopetazo... Escopeta digo... Escopeta cadorana... Mini escopeta cadorana... Y digo... Si yo no vuelvo... Vos tampoco... Le digo... Y ahí nomás... Disparo hacia... Hacia el vial... Y que sea... Que sea lo que se... Lo que se pueda... Vale... Me voy a... Me voy a tapar... O sea... Disparo y... Y nada... Explote... No... Ni siquiera me va a dar tiempo... Que explote y ya está... Lo que haga falta... Venga... Eh... Meter el vial en el cuerpo... No es tan... Tienes ventaja... Eso te iba a decir... No es tan sencillo... Te iba a decir... Si me gastas el puntito de inspiración... Te dejo que hagas... Eso... Pero... 100% Te acaban de dar ventaja... Que es lo mismo que la discusión... Vale... Así que no hace falta... Te lo puedes guardar... Pum... Ves que después el garrazo... Cae al suelo... La criatura... Casi que se acerde a ti... Le metes ese vial... Y te separas hacia atrás... ¿No? Con el arma entre las manos... Y disparas... Muy bien... Eh... Acá... Eh... 14... No sé si llega... Con el 15... Si usó... La inspiración... Llegará... O decime vos... 14 le da... Justito... 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 Tiene 14 justo... Muy bien... Tiene 14... Eh... Acción adicional... Tírame también el daño de la granada... Bien... Perfecto... Eh... Tira como si fueras a tirarlo igualmente... Y le das ahí... Sí, 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 sí... 7... Vale... Serían... Eh... 19... 19... No sé si tiene algún extra... Sí, son 19... Estoy contando lo que tenía anteriormente... 19... Y 11... Son... 20... 30... Y 14... Son 44... Le pegas el tiro... En el eso... El... La... El... La granada... Es que no es una granada... Vale... El vial explosivo... Revienta... Prácticamente dejando la criatura doblada en dos... Vale... Sujeta solamente por una parte del cuerpo... Vale... Se mantiene en pie... No sabes aún cómo se mantiene en pie... Pero tiene el cuerpo medio caído... Le falta uno de los brazos... Y solamente le cuelga... O sea... Solamente tiene el que cuelga hacia abajo... Es imposible que alguien viva... Con realmente lo que está viviendo... Pero la criatura doblada... ¿Sí? Ahí empiezo a transpirar... Sigo... No... Puta madre... Ya con... Con... Con mis últimas ganas... Empiezo a... Arrastrarme para atrás... Buscando... Intentando manotear alguna de las lanzas... Porque si esto se me tira... Aunque sea... Amor discones... Me puede pasar de largo... La criatura se empieza... A avanzar hacia ti... ¿No? Cada vez... Tosa dando esos pasos... Eh... Doblado... Arrastrando el único brazo... Que le queda por la arena... Estás viendo cómo te viene hacia ti... Si aún le queda un ápice de la fuerza que tiene... Puede llevarte con ella... Tienes una acción extra... Que te ha dado basura... Bueno... Eh... Bueno... Voy a... Aprovechar entonces... Y... Eh... Intentar disparar... Pero este aquí... Que... Se ha quedado sin balas... Este arma... Entonces... Voy a empezar el... Clac, clac, clac... Se la voy a tirar en la cabeza... Y voy a intentar... Incorporarme... Sé que me duele todo... Pero voy a intentar incorporarme... Para alejarme... Y buscar... Mi arma... Que la dejé tirada por algún lado... Ahí está... Sí... Ahí lanzas extra para... Empalar la dice... Eh... Eh... Justo cuando tiras el arma... Y ves que no está... Que no tiene munición... Pones las manos al lado... Y justo ahí donde pones la mano... Se encuentra esa lanza... Esa lanza... Que habías preparado... Y habías dejado... No hace falta que te levantes... No hace falta que corras... Puedes utilizarla... Si es que le... Si es lo que quieras... Jura te está salvando... Ahí... Ahí... Es tu compañero... Ahora mismo es tu compañero... Muy bien... Muy bien... Te debo... Te debo... Voy a gastar toda mi mazo de cartas... De... En tu próxima partida... Jura... Eso te lo aseguro... Eh... Muy bien... Entonces... Cuando... Eh... Cuando... Tanteo que tengo esa lanza ahí... Es como que... Parte del alma... Me vuelve al cuerpo... Siento de nuevo... Un... Un ápice de... De esperanza... Y... Digo... Última opción... Eh... Así que... Si esta criatura se mueve... O se acerca... O... Al momento en que esté... Directamente con un... Con un grito... Le voy a acabar... Intentando... Atraver... Cualquier... Eh... Parte vital... De la... De la criatura... Eh... Me mete... Me mete... Me mete armas... Yo voy hablando... Ustedes no lo están viendo... Pero... Yo voy hablando... Y Medina mete armas... Así en el listado de ataques... De una manera espectacular... Caral... Eso hace menos... Son con fuerza también... Tú entiendes... Pedí las cosas y las tenías... Esas... Yo suelto... Solo tuve 5 cofres... Ah... Es verdad que el otro día se llevó cofre por... Suscripción... Que le regalaron la suscripción... ¿Tiraste? Muy bien... Vamos a hacer a ver si... Eh... Yo tengo acá... Que no... Yo no gasto... No suelo gastar cofres... ¿No? Pero... Voy a gastar... Tengo... Imagínate... Tengo puntos de hace no sé cuánto... Ayura... Voy a gastar... 20 puntos para mí... Pero quiero que te los tengas vos... Para 5 cofres... De... De lo que quieran... Así que 5 cofres para Sura... Se los doy... Se los doy... Tienes... Eh... La criatura se acerca... Hacia ti... Lentamente... Tú la estás viendo como cada vez la tienes más encima... Pones la mano a un lado... Consigues agarrar esa lanza... Haz lo que creas con miente... Tienes la acción esta que te dio Sura... Muy bien... Eh... Competente... Mirá... Competente y sumas más 2 a la... A la... A la tirada... Muy bien... Eh... Entonces... Eh... Sí... Efectivamente voy a... Voy a hacer el ataque... Sin... Sin dilaciones... Voy a esperar el momento en que la criatura salte hacia mí... Y cuando haga eso... Eh... Recordando algunos... Eh... Entrenamientos de... De... De las tropas cadoranas... Voy a agarrar la lanza y directamente apuntar... Hacia la cabeza... Intentando clavarse en lo que... Yo sé que igual es un muerto vivo que... Y no... No quiere decir que... Que... Que matando la cabeza va a pasar algo... Pero por lo menos sé que va a dejar de avanzar... Así que voy a hacer la tirada... Eh... Que es un asqueroso 3... Bueno... Tienes el punto de inspiración... Tienes el punto de inspiración... Así que... Vamos a... Eh... Es tir... Es ese daño más 2... Perdón... Es esa tirada más 2... O es... El daño más 2... No, no... O sea... El competente es al... Es acertar... ¿Vale? Ok... Eh... Eso que es el daño... ¿Vale? Tienes... No... Tienes demasiada fuerza... Tienes... Sacas un 18... Gasta inspiración para hacer el 18... Que en realidad es un 20... El total de la tirada... La criatura se te viene encima... Coges la lanza... Eres un ser chiquitito... Pequeño... Tienes la lanza... ¡Uy! ¡No, mi con! Bienvenido, señor... Eh... Tienes la lanza... ¡Eh, Fagu! Preparada... La criatura se te viene encima... La coges... La levanta... Intentas apuñalarle... La lanza... Le entra... Le entra... Estoy muy apetado... Dice Azura... Intentando... Intentando... No pasa nada... No pasa nada... Te había tirado el crítico... Azura... Eh... Tiraste el crítico tú... O sea... Si... Bueno... Si tú me dices que tiraste el crítico... Yo te creo... ¿Vale? Mira... Mira... Ahí salió ya... Crítico... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Vamos a cambiar una cosa... Vuelveme... Vuelveme a tirar... Eh... Lanza... Hasta que salga crítico... Si puede ser... No, no... Lanza... O sea... Me refiero a la tirada... A la tirada de lanza... Ok, ok... Tiraba daño desesperadísimo... Bueno, que en realidad no se puede... Ahí está... Mira... Ya está... Dale a lanza... 6, 4... 10... No es lo mismo... No es lo mismo un 2 que un 10... Coge la loncita... Tenía 44 de ahí... Coge la lanza... Apunta hacia arriba... ¡Ah! Saca fuerza de allá de donde no la tienes... Y la lanza... Le entra... Por la cabeza... Le cruces... Escuchas los huesos crujir... Según la lanza va adentrándose dentro del cráneo... ¿No? Hasta salir por el otro lado... La sangre salpica hacia el exterior... La criatura se te queda... A pocos palmos de ti... Sujeta prácticamente por tu lanza... La sangre te gotea encima... La criatura... Da mordiscos al aire... Intentando alcanzarte... Y solo la lanza... Lo odio mucho... Solo la lanza lo mantiene dentro de ti... Cuando la tengo ahí... Eh... Mi última... Como dije... Mi última... Mi última opción... Teniéndola ahí... Ya con la lanza clavada en la arena... Intentando... Haciendo de todo... Saco mi espadita... Mi dardo... Y empiezo... A meterle a todo... A cortar todo lo que pueda... A ver si... Si la desarmo... Y se queda quieta la maldita porquería esa... Ya... Es desesperado... Ni siquiera es ataque... Es pegarle así a todo lo que haya... Voy... Eh... Voy a añadir un... Un pequeño detalle... Eh... Sumaste 10... 54... La criatura... Tiene 60... De vida... Se le quedan 6... 6 puntitos de vida... La criatura está... Moribunda... ¿Qué pasa? No tiene... O sea... No sufre... Ningún tipo de penalizador... Por esas heridas... Si, si, si... No hay nada que la retenga... Está ahí intentando mascarte... Le queda un brazo para atacarte... Tú saques el cuchillo... Mientras la sangre te sale... La espada, perdón... Mientras la sangre te cae encima... Empiezas a apuñalarle por un lado... Mientras ella... Aún así... Levanta la garra... Para intentar... Golpearte... Pero algo... Parece sujetarle por detrás... Algo la levanta... Llegó... 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 Algo la levanta... Hacia arriba... Y le hace caer de espalda... A un lado... Delante tuyo... Iluminado por la hoguera... Hay un hombre... Metido en una armadura... Que ahora misma resalta... En ese juego... Él levanta la lanza... ¡Pum! Apuñala a la criatura... Y casi como si ese fuera... El uso... De las últimas energías... Que le quedaban... Cansado... Sucio... Te miras... Y caes... Desplomado al suelo... Sabemos... Sí, sí, sí... Básicamente... Voy a decir lo siguiente... Queda la porquería esa ahí... Caigo por un lado... Dejo caer la... La... ¿Cómo es? La... La espada... Ya... El... El puro... Lo terminó de morder... Porque nunca lo solté... Se extingue... Y decir... Uff... Esta estuvo cerca... Y me voy a desmayar... Porque ya no hay chance... De que siga sobreviviendo... No, aguanta... Tienes ahí... Unos pelitos de... De eso... Pero quizás... Hoy no... Hoy descanses... Al lado de ese fuego... Al lado de ese hombre... Que no conoces... Pero que ahora... Reconoces que necesitas... De alguna manera... Claramente... Vamos... Bajo las estrellas... Y bajo esas lunas... Que iluminan el cielo... Un cielo despejado... Sin nada... Ahora mismo... Alrededor... Seguro el silencio... De la noche... Y el... Sonido de... Las maderas... De la hoguera... Hacer ese... Esos chispos roboteos... De vez en cuando... Caes exhausto... El mal... Que azotaba... El risco de Ternón... Sin en realidad... Llegar a saber... De dónde... Provenía... Ni qué era... Pero... Sabiendo que ya... No va a causar más problemas... Ha desaparecido... Gracias... A Piotr... Y a... A Shura... Y a Shura... Y a Shura... Que está ahí también... Así que... Podemos darle... Un final... Narrado... Vale... Para ir terminando... Pero... Terminaremos ya... Con este pequeño... One Shop... Improvisado... De hoy... Sacado de... Debajo de la manga... ¿No? Así que... Piotr... Yo... Yo creo que... Lo que... Lo que va a pasar es... Que... A la mañana siguiente... Incluso... Eh... Caminando por el... Por el... Sendero de los mineros... Voy a ir arrastrando... Lo que pueda llevar... De esta criatura... Arrastrándola... Desde ahí... Desde el punto... Hacia... Hacia el centro del pueblo... Yo me imagino que... Mucha gente va a estar... Sorprendida... De que esta... Porquería... Haya sobrevivido... Si bien... Un poco más atrás... Eh... Tenemos a este... Hombre misterioso... Que... Que quizás viene cargando... Con el resto de la criatura... Pero yo al menos vengo con... Con la cabeza... Eh... En la pica... ¿No? Y... Cuando llego al... Al centro del pueblo... Y quizás... Eh... Bob... O el Sheriff Anderson... Me pregunten... ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo logré? Mis palabras van a ser... Absolutamente... Pirmes... Y... Tres monedas... Y dos garras de cerveza... Y ahí... Ya me libero... Perfecto... Perfecto... Ahí lo podemos dar... Perfectísimo... Pues... Eh... Así fue tu paso... Por el risco de Ternón... Ahí... Primera... Quizás... El primer encuentro... Hermoso... Como inicio... Se sacó algo bello... Ahí de la nada... Eh... Tommy... Se va a acordar de ti... Por siempre... Solamente... Hijo de... Un... Ex mafioso... Canodrano... Que huyó a un lugar lejano... Eh... Y el cual te va a entregar su arma... Así que la vas a tener en campaña también... ¿Vale? Te vas a llevar... ¡Oh! Hermoso... 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 O sea... En realidad es una pistola... O sea... No te creas que es algo maravilloso... Pero... No, no... Pero... Hermano, en Canodrano... Quizás es una pistola de un tiro... ¿No? Que la usa de bolsillo... Para mí es un señor... Eh... Tiene la marca... Es un pistolón... Claro... Y... Y nada... Ahí marcharon... Eh... Lo dejamos aquí... Es que no quiero estenderlo... O sea... Quiero estenderlo más... No, no... Al final perfecto... Perfecto... Genial... Perfecto... Señor... Ahí lo vamos a dejar... Ahí está todo el tiempo... Ahí... Genial... Sí, sí... Primera vez que termino un one shot... En un... En un... En un... Ah... Tiene que ser algo muy sencillo... Muy rápido... Muy al tirón... Porque si no... No se termina... Y ahí estamos... Ahí estamos... Gracias a Asura por pasarte... Y echarle ahí esa mano a... A Piotta... Genio... 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 Lo digo desde ya... O sea... La criatura en realidad no tenía una dificultad para tu personaje... Lo que pasa es que a mí me gusta poner las cosas difíciles... ¿Sabes? Yo pensé que tenía... Tenía... Pensé que tenía 50 de puntos de vida... Cuando me hiciste 60... No era necesario... Si podría haber morido... Muerto antes... Pero bueno... No se moría... Era el destino... Estaba durmiendo... Claro... Tiene un valor desafío de 4... Porque tú te vas a poner... No sé si tú tienes ideas de este desafío... Un poquito... Un poquito... Sí, sí, sí... Vale... Para un personaje nivel 3... Un personaje nivel 3... Tiene un desafío de 4... ¿Vale? Claramente hay habilidades que no podía... Utilizar... Porque no tenía las útles necesarias alrededor... Pero... Ahí está... Eh... Muy chungo dice Asura... Sí, sí... Él sabe también... Porque yo les meto... A mí me encanta meterle cosas... Que no sean para sus niveles... ¿Sabes? En plan... Como... Me gusta que su falla en plan... Lo máximo... Eh... Dímela a mi cita... Dímela a mi... Dímela a mi... Para Asura... Mira... Comentando ya para terminar... Esto ya fuera de... Fuera de... De partida... Eh... ¿Qué pasó con Abro exactamente? Se iba a decir... Primera partida que dirijo a la quinta edición... Ni idea... O sea... No tengo ni idea... Para mí era... Yo sé... Como 3.5 o algo así... Bueno... Yo calculé el valor de desafío... Vale... Mirando el... Era más o menos... Ver que se podían enfrentándose los personajes... Sumando el nivel de los personajes... ¿Vale? Si... Sumo tal... Sumo tal... Perfecto... Esto le entra... Yo sé si eran... 3 personajes... De nivel 3... Le metí un... Uno de 9... De nivel de... De... De desafío 9... De 8... Claro... Sí, sí... Era desafío... Una locura... Una locura... Así... Sufriendo en plan de... Al final... Bueno... Tuve que meter escenas narrativas... Y rollos así... Y metí un... Sí, sí... Porque si no... Sí, sí... Bueno... Así aprendí yo... A calcular el valor de desafío... De la escritura... Yo todavía no lo sé calcular... Pero sé que cuando se están muriendo... Tengo que frenar... Sí... Sí... A mí... Depende... La partida que sea... Te digo... Tiene tanto... ¿Sabes? En plan... Como que queda en constancia... Para que no pueda... Inventármelo después... O no... ¿Sabes? Pero bueno... Está bueno... Pero bueno... Pero anda que no nos reímos... Sí, claro... De eso se trata... Sí, estuvo bueno... De eso se trata... Nada, señores... Es muy tardito ya... Vamos a buscarle... A alguien... Para hacer una raid... Muchísimas gracias por... Eh... Ni, Ariel... Siento que me haya podido tener acá... Ahí... Echando... Por favor... Pasa... Ya tendrá... Ya tendrá él... Su propio... One shot... Sí... Sí... Seguro... Mira... Yo lo tengo ahí... Me lo guardo... El cómo llegó hasta aquí... ¿Sabes? Claro... One shot... Viendo una luz a lo lejos... Un arrastrado... En el desierto... En plan... Me voy a morir... Estoy... ¿Sabes? En plan... Yo no voy a aguantar nada más... Con un punto de vida... Que le va a quedar seguro... Y llegando hasta donde estás tú... Y terminando ahí... Terminaremos algún día... Me lo voy a apuntar... Vamos a hacer... Eh... Una raid... Vamos a hacer una raid... ¿Alguien? ¿Hay alguien haciendo de andeo ahí? De ande... Está... Sí, hay varios... Eh... Está noche de rol... Role en casa... Y... Yo no sé si vos ves a alguien más... Vamos con Role en casa... Venga... Con Role en casa... Dale... Con Camilo... Con Camilo... Que hace tiempo... Bueno... El 3... Se había... Había parado de hacer directos... Me parece... O... Arrancó de vuelta... Hace poquito... Está haciendo los martes... Y los viernes... Creo... Yo de menos jugar al reino... Dice... Es que bueno... Está guapo... Está guapo... Eh... Jugaremos... Cuando termine con la palaca... En la campaña de exaltado... No... Lo siguiente será... Reinajía... Seguro... Así que nada... Ahí tenéis... Eh... A ver... Que os podían esperar... Perdón... Que andaban al reino... Tiraban a estabilizar... Y salía a 20... Le ponía en pie... Ah... Es verdad... Que él estuvo para morirse... Como tres veces... O sea... Las de hacer tiradas para morirse... Como tres veces... Y cada vez que... Tenía que hacer una tirada... Para ver si... Si se estabilizaba... Sacaba un 20... 20... 20... Siempre... Cada hora me hacía... Gracias... Gracias... Nada... Señores... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias... Sura... Muchísimas gracias... Todos los que estéis... Por el chat... Eh... Nos vemos mañana... Mañana mismo tenemos partidas... De los reinos de hierro de nuevo... Así que... Eh... Muchísimas gracias... Ya... Ya nada... Chao... Adiós... Chao...